Muy buenas a todo el mundo, una semana más en Reconectados, vuestro podcast de videojuegos que sí, sale un día tarde, sale el viernes y no el jueves esta semana, pero ha valido la pena, porque así podíamos comentar todos los de los Game Awards, todos los anuncios, las categorías ganadoras, lo más polémico y todo ese debatito que tendremos ahora a continuación. Manu Jimeno, ¿cómo vas? Porque te ha vuelto a caer la gripe. Madrid es muy peligroso. Dicen que es la ciudad de la libertad, pero también es la ciudad de las enfermedades y te ha pasado factura que no viéramos el sábado pasado, ¿no? ¿Qué tal vas? ¿Qué tal, Javi? Pues ahí, ahí, intentando aguantar lo máximo posible. Sí que es verdad que Madrid es una gran ciudad y nos lo pasamos muy bien, sobre todo yendo al concierto de Zoo y luego estando con vosotros, contigo, con Sergi, con Borja, con Fran, con Paula, con un montón de gente que vimos ahí luego en el Paz, tomando unas cuantas cañas, pero yo ya estoy mayor, se ve, yo ya no aguanto este tipo de trotes y se ve que he pillado algún tipo de bicho. Parece ser que no es COVID, pero es algún tipo de gripe, la gripe normal y común, entiendo yo, pero que me está dando bastante fuerte. Así que, nada, intentando aguantar lo máximo posible, grabando esta parte del programa primero y luego, posteriormente, la de los Game Awards, para que tengáis todos la máxima información el viernes a primera hora, que será cuando estéis escuchando este programa. Eso es, porque efectivamente, ahora mismo es miércoles, cuando estamos grabando esto, vamos a hacer todo menos lo de los Game Awards, que lo vais a escuchar ahora a continuación, pero que en realidad está grabado a las tantas de la mañana, cuando acabemos el streaming. Hay que recordar, Manu, que son las últimas semanas ya, hay que hacerlo rápido para hacerse Patreon, patreon.com barra reconectados, ya sabéis. ¿Y por qué lo digo? Porque así vais a tener la antigüedad suficiente de seis meses, además de para ayudarnos, como siempre, al haceros Patreons, colaboráis a que podamos seguir adelante con Reconectados, claro que sí. Pero bueno, así tendréis la antigüedad suficiente de seis meses, cuando hagamos el gran sorteo Reconectados, al final de temporada, será ya por junio, de una consola de nueva generación. Además, este año sabéis que hemos introducido la mecánica de las papeletas al cuadrado, es decir, que los Patreons, que os hagáis Patreons de nivel 1, tendréis una papeleta, los de nivel 2, 2x2, cuatro papeletas, y los de nivel 3 tendréis nueve papeletas para ese gran sorteo que ya el año pasado, pues, ganó uno de nuestros Patreons, se llevó una PlayStation 5, hasta Manu se la entregó, casualidades de la vida, se la pudo entregar en mano por como fueron las cosas, y en definitiva este sorteo lo volveremos a repetir, así que si queréis una Play 5, una equipo serie, una Nintendo Switch y tal, pues, eso, si no sois Patreons ya, aprovechad estos días que son las últimas semanas para hacerse y tener la antigüedad suficiente para poder participar en ese sorteo. Y recordamos también que el lunes 19, no este lunes próximo, sino el 19 de diciembre, a las 8 tenemos gran ranking del año 2022, ahí decidiremos con emparejamientos, con el sistema habitual de votaciones en el chat, con invitados que van a venirse a pasar un ratito a decir sus opiniones y tal, ahí decidiremos el juego del año para reconectados, que no tiene nada que ver con lo que haya salido ya en los Game Awards, y además habrá, pues, varios sorteitos y tal, como la ocasión merece, Manu y yo nos pondremos la pajarita y todas esas cositas, para decidir ahí entre todos en el chat, en vivo, el lunes 19, repito, a las 8 de la tarde, en Twitch, el juego del año 2022 para reconectados. Así que dicho todo esto, he hecho los deberes, ahora sí que sí, vamos a hablar, aunque esté grabado a posteriori, pero lo vais a escuchar ya, de The Game Awards. Ha sido esta pasada noche, en una gala que prometían que iba a ser más corta, pero al final no, han sido tres horitas, tres y media, con la previa de ellos, nuestro streaming cuatro horas y media, ahí hemos estado dándolo todo, y ahora son las cinco y pico de la mañana y aquí estamos grabando este bloque, para que podáis tener el viernes por la mañana el reconectados fresquito. Unos de Game Awards, Manu, que, bueno, tenía los deberes de reforzar y de volver a tener público y de reforzar, te decía, la idea de que son los principales premios y de que el guión se podía armar bien. Yo de anuncios, quiero decir, ¿no?, de que las compañías estuvieran de su lado para aprovechar este espacio, para hacer sus revelaciones y sus nuevos trailers y sus fechas de lanzamiento ya puestas y todo eso. Había muchos rumores al respecto y casi todos, o sea, muchas filtraciones y casi todas se han venido confirmando, ahora las veremos, ¿no? Y te decía yo durante el streaming que me parecía que había cogido mucho cuerpo los Game Awards, porque recuerdo otros años donde nos teníamos que comer muchísimos juegos free-to-play, de móviles, muchos juegos de, bueno, pues de MMO coreano, de cosas súper raras, cosas que luego les perdíamos la pista, muchísimos indies también, todos muy parecidos entre sí. Y sí, aquí ha habido espacio para los indies, pero también ha habido espacio para los grandes triple A. Por ejemplo, Final Fantasy XVI, Death Stranding 2, Capcom al final ha puesto fecha y nuevo vistazo a Street Fighter VI, Diablo IV, Crash Bandicoot captado con lo suyo, Horizon Forbidden West con su DLC, Star Wars Jedi Survivor el 17 de marzo confirmado y el primer vistazo, una pinta espectacular. Yo creo que las compañías están rindiendo al final a ir a este show, al del GEOF, y el tío se lo está granjeando y se lo está consiguiendo, ya te digo, mi sensación es que estos son los mejores Game Awards de toda la historia, no ha habido unos Game Awards a este nivel de anuncios, ahora luego hablamos de los premios y demás. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo creo que las compañías de hace tiempo que tenían claro que este es para ellas un lugar ideal donde anunciar sus diferentes juegos, no creo que ese sea el caso, en todo caso, lo que quedaba por hacer es a los más críticos, seguramente nosotros nos encontramos entre ellos, pero también mucha gente en redes sociales y demás, que obviamente le han visto las carencias en muchísimas ocasiones a los Game Awards y han renegado tanto de la autoridad que puedan ellos llegar a tener a la hora de dar los premios, como también en ocasiones como evento donde se anuncian otras cosas, porque como tú muy bien has dicho, en años anteriores no habían tenido ni el ritmo, ni el contenido, ni la narrativa en el propio evento en sí de hacerlo entretenido, como sí que ha ocurrido este año, ¿no? Y es lo que está pasando yo, en favor de GEOF, ya el año pasado lo dije, que no existen los Oscars de los videojuegos, pero lo más parecido que hay es esto. Y no porque lo diga GEOF, no porque lo diga yo, sino por lo que te comenté el año pasado, de que al final, haciendo personas como nosotros, streaming de este directo, dándole tantísima importancia nosotros, nuestra audiencia, el resto del mundo que se congrega alrededor de Twitch de YouTube para seguir en directo, que es lo que ocurre, y debatir, tanto premiamente como posteriormente, si los premios son justos, si no son justos, mira quién se lo han dado a este, se merecía el Denrin, el Gotti, no se lo merecía, God of War, Ragnarok, mejor o peor, ese debate que ha durado semanas, lo hace el que tengas ya esa categoría, por mucho que nos duela a muchos, que eso sea así, pero hay que rendirse a la evidencia, y él ha sido la persona más lista en adelantarse a esta situación, y por tanto, todos los años, aquí nos tienes a ti y a mí, debatiendo ya no solo sobre los anuncios, sino también al respecto de cuáles han sido los galarranatos, pero en fin, te doy la razón, para mí han sido los mejores de Game Awards, de los que hemos cubierto hasta la fecha, pero de largo. A ver, la gala no ha estado exenta de anécdotas, no ha estado exenta también de un tramo intermedio bastante lento, a un ritmo muchísimo más calmado, que el acelerón final, que nos sorprendía, decíamos, durante el streaming, que por cierto lo tenéis en el canal de YouTube de Reconectados, lo podéis revisar, quien no lo pudiera ver por la noche en directo, mal hecho, porque lo que hay que hacer es estar, pero bueno, no pasa nada, lo subimos a YouTube y ahí lo tenéis, decíamos que era una vergüenza, que categorías como mejor juego de rol o mejor juego de acción-aventura, el de Enrim y God of War Rarnarok respectivamente, se pasarán súper rápido, vamos, que él ponía la columna a la izquierda de la pantalla, los cinco nominados y ganaba este, siguiente columna a la izquierda, cinco nominados y ganaba este, no se subía nadie a palabras ni a nada, y menos mal que no se subía nadie, porque la gala empezaba, con Al Pacino nada menos, entregándole el premio a mejor actuación a Christopher Judge, que es, ya sabéis, Kratos en God of War Rarnarok, ¿no? Y se ha marcado diez minutitos de speech el señor Christopher, saludando a toda su familia, agradeciéndole a todos sus mentores, y luego ya por fin, cuando parecía que se iba a terminar, dice, bueno, y ahora voy con Sony Santa Mónica. Gracias Cory Barlow, gracias Gary Williams, que es el director de God of War Rarnarok, del segundo juego, gracias al guionista, gracias al músico, gracias a mi compañero Atreus, gracias, o sea, ya ahí se iba de tiempo, se veía que estaba nervioso todo el mundo, han empezado a subir la música, que por cierto ha sido una praxis que han tenido que repetir en otros discursos, porque algunos se alargaban, pero vamos, lo de Christopher Judge ha sido, yo creo, una de las anécdotas, junto a, al final de la gala también, sandwich de anécdotas, al principio y al final, el espontáneo que se ha subido diciendo, dedico este premio, un chavalillo, a mi reverendo y salvador o algo así, Bill Clinton, que ha sido, bueno, que decía el guion fue minutos después, el individuo que se ha subido y ha sido arrestado, ¿no? Joder, anda que en Estados Unidos se piensan las cosas. De hecho, además, súper curioso cómo ha ocurrido, ¿no? Porque cuando Joseph Fares ha anunciado el nombre de Elden Ring, ¿no? Como ganador de Mejor Juego del Año, las cámaras han enfocado en ese momento a Miyazaki, que se levantaba súper contento, y también a diferentes miembros de su equipo que junto a él se dirigían ya al escenario para recibir ahí, pues de primera mano, el premio, ¿no? Y qué es lo que ocurre, que entre el público, esta persona, que parece un niño, ¿no? Es prácticamente un niño, un poquito más mayor, se ha mezclado entre estas cuatro personas del equipo de Front Software y se ha subido al escenario como si fuera parte de uno de ellos. Claro, yo entiendo que los demás estarían bastante preocupados en estar contentos y en celebrar que habían ganado como para prestarle atención al niño loco que había subido ahí, que estaba detrás de ellos, ¿no? Y en el momento que Miyazaki y su traductor han terminado de dar las gracias y agradecer a todo el mundo el apoyo por haber recibido ese premio, es cuando el espontáneo se ha acercado y ha dicho pues lo que tú has dicho, ¿no? Que he agradecido porque al rabino reformado de Bill Clinton no sé qué y que los han buscado todos loquísimos, ¿no? Y se ha ido con ellos a retirarse, ¿no? Pues detrás de la cortina del escenario y ahí ha terminado la cosa y luego es lo que tú dices, que Geoff Keighley ha dicho que no, que lo han detenido ya, no sé, ha sido la nota creo que curiosa y cómica junto en este caso a Christopher Jutz que sí, se ha alargado en exceso, pero también te digo que la culpa a mi modo de ver es de la organización porque este tipo de cuestiones no te puede pillar de novato, es decir, el recurso de la música ha tardado bastante en entrar, eso se debería de haber activado al minuto, ya tienes que dejar prácticamente la música tan alta que el otro ya sería la obligación de terminar porque eso no podía ser. Además que estaba el pachino ahí, el hombre muy mayor que no sabía tampoco qué hacer porque claro, no le tocaba al Geoff entrar en escena ahí, no sé, ha sido un cuadro todo nada más empezar, pero bueno, nos ha dado unas cuantas risas y unos cuantos emojis de Enrique en el chat del Twitch que nos hace mucha gracia siempre que nuestros Patreons y nuestros, bueno, la gente que nos ve en Twitch pone los emojis de Enrique para decir, venga, next, siguiente tema. Y es que los siguientes temas han venido fuertes, porque hemos tenido para empezar a Supergiant confirmando, ala, ya puedes estar contento, Hades 2, que saldrá en 2023, parece ser, bueno, no sé si tiene fecha, me baila ahora un poco el dato, perdonadme. Y seguido a eso, Manu, lo nuevo de Ken Levine, del creador de Bioshock con su estudio Ghost Story, que se llama Judas o Judas, y que tiene un aspectazo a Bioshock que echa para atrás, no, que echa para adelante, ¿no? Porque está bien, apetece eso siempre y este tío es un genio y seguro que nos sorprende con un juego que de nuevo va a tocar la religión muchísimo. Hemos visto ahí unas estatuillas de la Virgen y demás, y que es un shooter en primera persona con poderes sobrenaturales y demás. Y que, bueno, que es muy Bioshock, muy Bioshock también porque, no he tenido la información por delante, pero estoy seguro de que se ha hecho con Unreal Engine y todo apunta a eso, ¿no? A ciudad distópica que vamos a tener que ir recorriendo para, bueno, pues para encontrarnos con una serie de mensajes que nos quiera dejar el creador ahí. O sea que, yo me ha gustado mucho el Judas este y Hades 2 todo tuyo. Sí, me parece que son dos anuncios muy potentes, sobre todo el de Hades 2, al menos por inesperado. Yo no me lo esperaba que tan pronto viéramos la secuela de un roguelike que yo creo que ha sido aclamado por todo el mundo, incluso la gente que no le gustaban los roguelike ha disfrutado muchísimo de ese primer Hades. Y en este caso no tenemos todavía fecha de lanzamiento, pero sí que sabemos que se lanzará primero en Early Access, de la misma manera que lo hizo el primero, y que habrá más información durante el próximo año 2023. Entonces esos son los datos que conocemos hasta ahora. Y en el caso de Judas, juego enteramente Next Gen, PlayStation 5 y series X y S, además de PC, y lo que veo aquí son muchísimos retazos de Bioshock. Yo te hacía un poco la broma en directo y un poco en relación también con The Callisto Protocol, si es de nuevo la copia de sí mismo, haciendo en este caso con The Callisto Protocol con respecto a Dead Space, si esto al final es lo mismo con respecto a Bioshock. No lo sé. Pero sí que te puedo decir que me alegra de entrada que el Levain vuelva a la primera plana de los videojuegos tradicionales conforme los entendemos tú y yo. Que las aventuras con el móvil, pues... No nos gustan, no nos gustan, sinceramente. Hay otro público que sí, en nuestro caso no, y seguramente al público que sí que le gusten las aventuras móviles les va a dar igual si detrás está que el Levain no deja de estarlo. Queremos a los creativos en su sitio y en su terreno, efectivamente. Esto pasó también con Sakaguchi, que hizo un juego de surf de móviles, que es como por Dios. Menos mal que luego hizo Fantasian y volvió, aunque era de móvil, pero volvió a su terreno. Bueno, fechas de lanzamiento ha habido muchas, muchos juegos que estaban en el aire y que por fin confirman. Yo creo que el gran momento ha sido Final Fantasy XVI, un pedazo de tráiler que os recomiendo que lo veáis, porque nos ponía la piel de gallina y venía a confirmar lo que se había filtrado. 22 de junio de 2023 tendremos Final Fantasy XVI. Además, yo creo que no va a haber retrasos, porque el juego va muy bien, la producción, y está ya terminado. No es Gold, pero está ya en las fases de testeo finales y demás, así que parece ser que van a llegar. Hablando de Square Enix, también tenéis disponible ya, cuando estáis escuchando esto, todo el mundo que tengáis una Play 5, a la Store y a las demos, porque Force Pokém tiene demo disponible. No la hemos jugado todavía, no sabemos qué tal estará, cuán representativa es del juego final, pero tiene demo para todo el mundo ya disponible. Y en junio, Manu, Epilesia. Street Fighter VI, el 2 de junio, y Diablo IV, el 6 de junio. O sea que nos espera un Pre-3 y Pose-3 lindo, con estos tres super lanzamientos que vienen al final a prepararnos el verano bastante bien, porque tanto Diablo IV como Street Fighter VI, ya lo hemos dicho, tienen una pinta buenísima. De hecho, la CGI que hemos visto de Diablo en la gala, vuelve a demostrar que Blizzard, una de las cosas que mejor hace es esa secuencia CGI en sus juegos, que le dan una epicidad y una solemnidad tremenda, al que va a ser el Diablo más oscuro y más sanguinario que hayamos visto nunca, vamos. Sí, pues completamente. Yo de hecho iba a comentarte que con respecto a Street Fighter VI, me ha gustado bastante el gameplay, lo que han mostrado. Yo creo que no han escatimado en los recursos que tienen para continuar mostrando el juego y seguir dando confianza. Y me parece que a quien más le ha perjudicado todo esto es a Tekken 8. Que también lo hemos visto, por cierto, y lo podéis ver también, tenéis trailer gameplay de picadito, no una pelea entera, sino picadito de gameplay. Y sí, Tekken 8 no ha tenido tanto brillo, ¿verdad?, al ir con Street Fighter en la misma gala. A eso iba, Tekken 8 ha aparecido también en la gala y, claro, al aparecer además después de Street Fighter VI, ha quedado bastante deslucido en comparación, ¿no? Y aunque sean juegos técnicamente un pelín distintos en algunas cosas, pero son los rivales, son los rivales de siempre. Y no plantar batalla cuando estás en el mismo escenario, pues desde luego no es muy alentador en este caso para el juego de Bandai Namco, ¿no? Así que algo raro, ¿no? Es lo que se ha producido ahí al ver que ambos títulos no estaban al mismo nivel. Decíamos que desde Stranding 2, confirmado, Kojima subía a escena y daba una pista. Hay que ver el tráiler varias veces porque hay bastante escondido en él, nos decía, y además, de momento el juego, por cierto, se llama DS2 como título provisional, pero ya veremos si al final tiene un subtítulo o si es Death Stranding 2 con todas las letras o ya veremos qué pasa. Y decía, estoy con otro proyecto más del que os hablaré pronto. Yo creo que ese proyecto es Overdose y hablará en la conferencia de Microsoft del E3. Yo creo que no vamos a saber nada antes oficial de Overdose, más allá de filtraciones de señores sin camiseta en una pantalla de móvil. Lo que hemos visto al final en DC Stranding 2, que por cierto es título provisional, no se sabe todavía si se va a llamar así o qué, es la confirmación, la enésima confirmación de lo que hemos dicho, ¿no? De que había programado un showcase para PlayStation este verano, no se produjo y que por tanto esos anuncios que deberían haber aparecido durante ese evento se han ido diseminando en otros eventos de terceros, ¿no? En este caso sabíamos, estaba clarísimo que íbamos a tener hoy en los The Game Awards la presencia de algún juego por anunciar todavía de PlayStation, ¿no? Y en este caso ha sido DC Stranding 2 que, al contrario de lo que ocurre con Final Fantasy XVI, por ejemplo, que tiene únicamente una exclusividad de seis meses, en este caso no pone ningún tipo de fecha. De hecho, el tráiler de DC Stranding 2 empieza con el logo de PlayStation Studios. Luego, seguidamente, sí que viene el desarrollado por Kojima Productions y se usa el décima engine, igual que ocurría en el primero. Con la colaboración también, en este caso, de Guerrilla Games, que sabéis, es el estudio detrás de Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West, entre otros, como Killzone. Así que la nota curiosa también, ¿no? Este tipo de combinaciones al respecto de exclusividades porque ahora sabemos que, claro, por la parte de PlayStation y sobre todo con las tensiones que hay al respecto de la adquisición o no de Activision Blizzard por parte de Microsoft, que, por cierto, este tema seguramente lo hablaréis tranquilamente tú y André que la semana que viene, Javi, en el programa de hoy seguramente no dé tiempo a tratarlo, pues con más cuidado, ¿no? Tienen de dar la información exacta cada una de las dos compañías y que no les pueda perjudicar de cara a las posibles decisiones que se vayan a tomar en el futuro. Sí, porque estamos viendo mucho movimiento, lo anticipamos ya, de cada vez más voces discordantes de que la compra se vaya a producir y ya están empezando a ser actores muy, muy con mucho peso. Así que vamos a ver en qué acaba eso. Ahora que hablaba Manu de Guerrilla Games, pues nada, confirmado también el que se había filtrado DLC de Horizon Forbidden West, que se va a llamar Burning Shores y que nos lleva a Los Ángeles tomada por la lava. Hemos visto, pero no tampoco una cosa muy loca, sino como ciudades que aprovechan la lava como motor de su economía y de... Y bueno, hemos visto ríos de lava, pero vegetación también, ¿no? Es un terreno totalmente árido y volcánico. Y el cartel de Hollywood y, bueno, bromeaba el Geof Kili de... Estamos en Los Ángeles y por eso os queríamos enseñar esto aquí. Bueno, porque PlayStation ha querido enseñarlo ahí. Y que llega en abril, a mediados de abril es cuando tendremos este DLC. Decías tú, tiene que ser ya porque si no Horizon va a caer en el olvido. Igual que le pasa a Elden Ring, que por cierto ha estrenado los Coliseos Multijugador, pero ni rastro de una expansión grande, de un contenido de pago probablemente, que amplíe Elden Ring, que bueno, ha sido junto a God of War Ragnarok, ahora repasamos un poco rápido que se ha llevado uno y otro, pues el gran triunfador de la noche. Miyazaki ha subido dos veces a escena y ahí, bueno, muy tímido y con mensajes muy cortos, pero ha agradecido, especialmente generoso me ha parecido, a todo su equipo y ha empezado a mencionar a la gente, a co-directores de Elden Ring, como que lo ha remarcado mucho, en plan que no estoy yo solo, que siempre se personifica mucho en mí todo el trabajo de este juego, tal y cual. Bueno, que Horizon Burning Shores, ¿qué te parece? ¿Te apetece? Bueno, después de haber sacado el platino, ya sabes que tengo ya guardado Horizon Forbidden West en el cajón, pero bueno, obviamente cuando el juego, en este caso la expansión llegue, pues me tocará analizarlo y contaros qué me ha parecido, ¿no? En este caso la nota curiosa, sobre todo, la da el hecho de que esta expansión sale únicamente en PlayStation 5, no va a salir en PlayStation 4, y la ficha exacta es el 19 de abril, será cuando vea la luz y lo podamos probar, ¿no? Así que vamos a ver cuál es el motivo por el cual no sale, en este caso en la anterior generación, seguramente en los próximos días tengamos más información al respecto, pero ha sido la nota curiosa de esta función. Luego, por otro lado, ya que estabas hablando de From Software y estabas hablando de Elden Ring, sí que es verdad que no hemos tenido en este caso información de una expansión o DLC de Elden Ring, pero sí que hemos visto que un nuevo proyecto de From Software es Armored Core 4, que ellos están desarrollándolo, ¿no? Junto a Bandai Namco, de nuevo, en esta ocasión Bandai Namco que Miyazaki ha agradecido también el apoyo que les ha brindado con el desarrollo de Elden Ring y ha querido Miyazaki que formen parte también, ¿no? De la celebración cuando le han dado el premio a Mejor Juego del Año. Armored Core, que en ese momento, de repente a ti y a mí nos ha empezado a interesar, cuando hemos visto el sello de From Software y bromeabas tú, el de Surge, bueno, porque sí, ahí veíamos Meca, veíamos From Software, además me gusta mucho cómo, os recomiendo a los que nos estáis oyendo que veáis ese tráiler, cómo aparece el logo de From Software con un golpe de percusión, como en plan, ahora te interesa, ¿vale? A partir de ahora, todos los Mecas estos que estabas viendo y toda la maquinaria industrial esta, coge una nueva dimensión. Bueno, veremos qué tal, porque, bueno, From Software hizo un juego de VR también, me parece que era, sí, sí, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero sí. Bueno, había dicho, había dicho Javi... Era cine, era el juego, sí. Había dicho Armored Core 4, son horas indefestivas y es el 6, que me han bailado un poco las cifras. Pon el palito en su sitio, te lo iba a corregir, pero se me ha olvidado. Sí, correcto, correcto. Y el tema principal aquí es que la saga Armored Core no tiene absolutamente nada que ver con lo que Miyazaki ha ido haciendo, From Software ha ido haciendo durante todos estos años, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que traman, que tienen entre manos. Si van a coger lo que es el propio género en sí y lo van a intentar mejorar conforme a ellos les apetezca o lo van a transformar. Entonces es algo que tenemos ahí en duda. Es una saga bastante longeva. Creo que data de finales de los 90, no sé si 98 por ahí, cuando salió la primera entrega en la primera PlayStation. Y desde entonces continúa sobreviviendo sobre todo en el mercado oriental, ¿no? A ver qué toque le dan como para poder revitalizarla o proponer algún tipo de idea, ¿no? Que pueda ser atractiva ya no solo para el público oriental, sino también para el occidental. Y momento Rock Steady también, momento de ver The Suicide Squad. En una cinemática, no en gameplay en este caso, para centrarnos un poco en el argumento y sobre todo en esa oscuridad, brutalidad. Incluso gore que vamos a vivir en este juego, el juego más oscuro de Batman, en el sentido también de violencia. Hemos visto cómo le cortan un dedo a Flash y una cosa un poco desagradable. Y el trailer Manu terminaba también con un homenaje a Kevin Conroy, que va a ser la voz de Batman en el Suicide Squad y que ha sido la voz de Batman durante tantos años. Y era muy bonito el mensaje final de Thank You, Kevin, con el batarán ahí, ¿no? Con el murciélago. Y te decía yo, es un juego solo de nueva generación. Es Rock Steady. Estoy segurísimo que nos va a flipar. Pero la cinemática no la veía yo muy alejada de Arkham Knight o de Arkham City, si me apuras. Creo que en las distancias cortas, en los planos cercanos, igual no es tan, tan, tan vistoso como lo que vimos en gameplay, que era una pasada, que volaba todo, los personajes por ahí saltando, no sé qué. A ti no te daba esa sensación, ¿no? Te parece que estaba muy bien la cinemática por las expresiones faciales, quizás, ¿no? Sí, yo opino un poco diferente. Me parece que las animaciones de los personajes, expresiones faciales y demás, están bien trabajadas, que es lo que ocurre, que este tráiler también ha sido muy cortito, en un entorno oscuro donde había poco margen para cosas espectaculares. De hecho, no ha habido combate. Ha habido algún tipo de acción violenta con Flash, que, bueno, que si queréis verlo luego en el tráiler lo podéis ver tranquilamente. Pero no ha habido nada más espectacular como sí que se había visto anteriormente, ¿no? De ahí a lo mejor esa sensación tuya. También es verdad que nos estamos acostumbrados últimamente a que los videojuegos de nueva generación, sobre todo, ya que no son puramente de nueva generación, vayan a 60 frames por segundo, incluso en algunos tráileres, ¿no? Y yo creo que en este caso lo que notas también un poco raro es que vuelve a ir a 30 frames. Decía Digital Foundry hace unas semanas que la vuelta de los 30 frames a las consolas de nueva generación es algo inevitable y es muy posible que el Escuadrón Suicida sea uno de esos juegos donde lo veamos tan claro. Bueno, Star Wars Jedi Survivor, otro de los juegos protagonistas de los anuncios. 17 de marzo se confirma la fecha que se había filtrado y decíamos, Manu, en el streaming, que deja muy atrás gráficamente a Jedi Fallen Order, ¿eh? Que se ve brutal, además del fanservice loco que va a ser poder manejar dos espadas láseres a la vez, una espada tipo la de Kylo Ren pero en azul, las nuevas habilidades y coreografías del protagonista, salía el propio protagonista ahí a escena de los Game Awards, que es clavadito, por cierto, y que tiene una pinta estupenda. Al final, como te predije hace unos programas, sale antes de que acabe el año fiscal. Es el gran megatón de Electronic Arts para el principio de 2023. Me parece una pasada de tráiler, muy bien montado, se muestra además muchas de las nuevas características de gameplay. Hemos visto que el prota además tiene muchísimos más recursos a la hora de combatir. Se le ha dado muchísima importancia sobre todo a esto, ojo, y no tanto a las plataformas, que fue una de las críticas principales que hubo en la primera entrega, que tú ya sabes que a mí no me entusiasmó en exceso, fui bastante duro con el análisis que hicimos en su día, pero al mismo tiempo también dije que estaba deseando ver una segunda entrega, porque aquel Jedi Fallen Order tenía mimbres para ser una saga reconocida y con muy buena fama entre ya no solo los fans de Star Wars, sino también entre aquellos que les molan los juegos de acción. Y yo creo que este puede ser que sea ese juego tan necesario, que es muy complicado de conseguir en las primeras entregas, pero obviamente luego en las segundas es cuando puedes mejorar y conseguir resultados. Pues vamos a ver si no se queda solo en un tráiler impresionante, sino que además el juego luego tiene mucha más chicha de la que tuvo el primero. Y sobre EA, bueno, apuntar también la curiosidad de ese Immortals of Avion, que llama mucho la atención, pero era una CGI. Ha habido bastantes CGI, también hay que decir, en esta gala, especialmente de juegos más pequeñitos que se presentan con una super CGI, todo el mundo loco, yo que sé, el de Warhammer 40.000, por ejemplo, o cosas así. Y luego los juegos son otra cosa. De hecho, hemos tenido espacio para los indies también, incluso para Baldur's Gate 3, mano, agosto. No ponen día exacto, pero por lo menos ya sabemos que agosto, porque este juego, ya sabéis, ya debería estar completo en nuestros ordenadores funcionando y se retrasó. Pero bueno, no sé si quieres comentar algo de Baldur's Gate 3, se le tiene ganas también, ¿no? Sí, sobre todo hablando en el directo contigo y contándome cómo me has contado qué tal fue tu partida cuando en ese Reaccess lo pudiste probar. Me han dado muchas ganas de comprarlo y de que llegue ya el verano y poder jugarlo. En verano que se están aglutinando un montón de cosas, ¿eh? Va a ser un verano, yo creo que para pillar vacaciones y aprovecharlo, desde luego. ¿Y qué me dices de Blue Protocol? El juego de Bandai Namco con Amazon. Que hemos dicho, uy, estoy dentro. Con unos valores de producción loquísimos de repente, que se veía bastante bien y que sale solo en Nueva Generación también. En 2023 no tiene fecha, pero ojo, es un MMO Action RPG, ¿eh? Es un MMO, ¿eh? O sea que vamos a ver también qué tal este protocolo azul que nos proponían y que, bueno, ha sido una de las sorpresas. Para mí ha sido una cosa que no me esperaba, igual que no me esperaba para nada, Bayonetta Origins, a cargo de Platinum Games y con un rollo totalmente distinto. No es un Bayonetta, es un juego como de vista desde arriba y con otro estilo de arte y de todo, que no he entendido nada ahí. Y, por cierto, Bayonetta 3 se ha llevado mejor juego de acción por encima de Shifu, para mí pesar. Que Shifu no se ha llevado nada. Y tú, Nick, tampoco se ha llevado nada, Manu. ¿Cómo te comes esto? Pero bueno, te estoy introduciendo muchas cosas. Dime, dime. Sí, sí, sí. No sé exactamente por dónde cogerte. Si quieres, mira, por Blue Protocol. Me estaba encantando mucho hasta que, justamente, he visto lo que has dicho al final. Hasta que has visto MMO. MMO. Ahí ya digo, ya si quiero un MMO, seguramente tenga otras opciones que me gustaría tocar, como es Final Fantasy XIV, por ejemplo, que ha sido también ganador dentro de su sector durante esta gala. Pero, no sé, me ha entrado muy bien por los ojos, pero el hecho de que sea un MMO ya me aleja un poquito de la realidad. ¿Analizas tú, entonces, Bayonetta Origins? Es que ha sido otro juego del que, en directo además he dicho que no me subía a ese tren. Que, en todo caso, bueno, cogía los Bayonetta tradicionales y sí que le estaba caña, pero no hasta propuesta. No sé. Me ha parecido también una nota curiosa. No entiendo tampoco el motivo, pero bueno, estaremos ahí, ojo a vizor, para ver exactamente qué es lo que es, qué es lo que propone o qué aporta. ¿Sabes quién se sube a ese tren? Doug Bowser, que ha recogido todos los premios de Nintendo. Premio a Kirby, se sube Doug Bowser, que ya sabéis que es el presidente de Nintendo América. Premio a Bayonetta 3, no se sube camilla, no se sube nadie de Platinum, se sube Bowser otra vez. Se llama así, se llama Bowser, no es ninguna broma. Y criticábamos en el directo, ¿verdad, Manu? Que es que esto no puede ser, o sea, es una vergüenza. Eso no lo sé. Fíjate, por ejemplo, con God of War Ragnaros, cada premio lo ha recogido una persona del estudio. El premio a Mejor Banda Sonora, subía el músico. El premio a Mejor Innovación en Accesibilidad, no sé qué, subía a otra persona. El premio a Mejor Narrativa, subía el guionista. Y este, ahí, el presidente de Nintendo España, de Nintendo España, de Nintendo América, recogiendo todo lo que fuera de Nintendo y a correr, ni Platinum, ni leches. Me parece que son cosas de otra época y yo, la verdad, el año pasado no lo entendimos con Metroid Dread, y este año lo seguimos sin entender. Porque en un momento en el que estamos en la industria, con la diversidad, con darle voz a todo el mundo, con que cada persona tenga su momento en el cual pueda ser reconocida y aplaudida por los demás, que en este caso se personifique todo a través de una persona que tal vez no haya tenido absolutamente nada que ver con esos juegos que han sido premiados, pues yo no le encuentro la razón de ser. porque estás silenciando, en este caso silencias y invisibilizas a estudios que han trabajado mucho por conseguir eso y desde luego no están presentes en esa entrega. No sé, me parece un detalle de nuevo muy feo y no entiendo cómo Nintendo, después de las críticas del año pasado, sobre todo, no ha rectificado esta situación. ¿Pero hubo críticas o solo fuimos nosotros? Hubo críticas. Hubo críticas, sí, sí, sí. Hubo muchísimo cachondeo, además a través de redes sociales y por eso no entiendo este año que se repita otra vez el mismo movimiento. A mí hay dos cosas que me han flipado. Por un lado, aparte de las que estamos diciendo que ya son unas pocas, la película de Super Mario. Ese clip de, no sé cuánto ha sido, un minuto y medio, dos, en que estábamos, como que no sabíamos dónde mirar de la cantidad de referencias continuas que hay por todos los sitios, hasta la forma de las plataformas por las que saltan y se mueven, los toas, o sea, todo el mundo del Reino Champiñón. Es increíble como la película de Mario. A ver, todo el rato no va a ser este nivel, claramente. Estaba en el Reino Champiñón, entonces ahí es donde despliegan las referencias, perdón. A mí me ha recordado, Manu, a la película de Romperalf, ese segmento que tienen que se cruza con Sonic, que aparece Bowser, de Super Mario también, que está el Balrog del Street Fighter y que están ahí como, y Mr. Bison y demás, que se cruza como con mucha gente, rompe Ralf en un momento y luego ya el resto de la película no tiene tantas referencias, pues yo creo que esto va a ser un poco igual. La llegada de Mario y Luigi, no sé si Luigi también, al mundo Champiñón, va a ser como, ¿dónde miro? Porque todo me suena y todo da gustito verlo. Tiene buena pinta la película, también hay que decirlo. Sí, además entiendo que es la primera llegada de Mario al mundo Champiñón porque si te das cuenta está torpe con las plataformas. Es decir... Sí, sí, y que ya lo han dicho, que él va a empezar como en su mundo de fontanero, no sé si en Brooklyn o donde sea y a partir de ahí descubrirá por primera vez el reino de Champiñón en la playa. Entonces aquí en el clip yo creo que se ve mejor que en los trailers anteriores como no reconoce muy bien las tuberías, no sabe cómo funcionan, en las plataformas se está cayendo secados por tres y apura el cogerse a un saliente. Entonces ese tipo de cosas me parecen súper graciosas y de nuevo cada fotograma de la película es un fotograma que podrías parar y extraer un montón de referencias a juegos anteriores, ¿no? Entonces eso es una pasada y yo creo que durante la película vamos a estar todos pensando, no hablando porque si estás en el cine y estás hablando molestas a los demás, pero pensando ay, esto sale en este juego, esto sale en este otro. Pues tampoco quiero estar toda la película pendiente de referencias. Pues vas a estar. O sea, quiero decir, es un poco un ejercicio difícil, ¿eh? Pero al final es el reclamo principal. Es decir, si te paras a pensar más allá de una película de niños, que lo es, el reclamo principal para nosotros adultos es revivir nuestra infancia en los videojuegos de Nintendo a través de esa película, que es lo que ocurrirá. La otra cosa que me ha flipado que te decía que eran dos es Vanisher's Ghost of New Eden. ¿Qué es esto? Pues es un juego dacido en tercera persona, cámara al hombro, a cargo de los creadores de Life is Strange, de Don Knot. Y que también han hecho muchos juegos de, normalmente hacen Tell Me Why y aventuras así, pues, Twin Mirror, ¿no? Aventuras de, de conversacionales y tal, como Life is Strange. Y te decía yo que estoy muy contento de que igual que hicieron en Remember Me, que se salieron de su molde habitual, que era un juego de acción en una París distópica así muy loco y con cosas interesantes. No era muy, muy brillante, pero tenía cosas únicas y estaba interesante como rebobinar el tiempo y tal. Pues ahora este Vanisher's, bueno, no hemos visto mucho de gameplay como tal porque cuando va a pegar el espalazo, pum, se corta y sabemos que saldrá también a finales de 2023, ¿eh? Aquí estos no se cogían los dedos también, decían End, End of 2023. Sí, con este juego el problema ha sido la poca cantidad de gameplay que ha habido, ¿no? Porque cuando parecía que se iba a mostrar un poco el combate y demás, ha sido cuando se ha interrumpido el tráiler. Entonces, claro, más allá de una primera impresión o lo que tú comentas que bien que Don't Not deja de lado un poquito Life is Strange y se meten cosas nuevas y recuerda lo que hacía con Remember Me para intentar hacer ahora algo de nuevo enfocado a la acción, pues no podemos sacar muchas conclusiones porque no nos han dejado, ¿no? No nos han mostrado lo suficiente. Ridículo, Manu, ahora el momento de ese crime boss con Chuck Norris y otra serie de celebridades de series de acción americanas horrorosas. Una especie de GTA descafeinado no me ha gustado nada. Igual que no me ha llamado mucho la atención, no sé si porque ya lo hemos visto demasiado, The Lords of the Fallen. The Lords of the Fallen que es de los creadores de The Lords of the Fallen. Entonces, este reboot para la serie no sé si va a estar a destiempo en los tiempos de Elden Ring y otras barbaridades en el género Souls, pero no sé tú cómo los has sentido. A ver, el problema con aquellos títulos que intentan coger la fórmula Souls y aplicarla por ellos mismos es que prácticamente nunca están a la altura del original o no aportan nada que sea lo suficientemente bueno como para que por sí mismos se puedan valer. Entonces, siempre suelo renegar bastante de todo esto hasta que al final lo veo. Yo jugué al primero los Souls of the Fallen y me pareció un juego muy normalito. Entonces, no sé ahora mismo qué van a poder tener como para hacer un reboot y que las cosas sean distintas, pero bueno, habrá que darle la oportunidad y desde luego habrá que probarlo. Con respecto a Crane Boss, yo mientras veía el tráiler pensaba en Kane and Lynch porque tenía un poquito también esa estética ochentera y macarra y tenía un poco ese aspecto. Luego al final cuando ha terminado el tráiler me ha parecido súper cantoso y está ridículo que la imagen que lo cerraba era el típico póster de GTA que puede dar lugar incluso a quien no esté entrenado con estas cosas o no sepa asociar videojuego con estudio a que alguien piense que esto es un GTA y ni muchísimo menos. No sé, me ha parecido hasta feo el intentar confundir de esa manera. Sí, sí. Y bueno, decías tú que no estabas dentro de lo que conocíamos hasta antes de esta gala como Crash Bandicoot Wumpa League que al final no se llama Wumpa League pero que sí es un multijugador de acción de Crash Bandicoot un competitivo pero con mucho plataformeo con mucha acción desenfrenada con recoger fruta Wumpa y con todo eso y que se llama Crash Team Rumble. Sí, este Crash que no sabemos exactamente todavía qué es lo que es parece ser algún tipo de propuesta competitiva donde habrá luchas entre dos equipos me parece ser pero no sé me ha dejado un poquito frío yo en el directo te hablaba de Crash Bash cuando claro porque si tú introduces multijugador y Crash Bandicoot pues se te viene a la mente esta propuesta este Crash Bash pero claro los derroteros que han querido optar en este caso es de nuevo el de combatir el de enfrentar un equipo contra otro parece ser insisto a lo mejor en las próximas horas la cosa cambia y tenemos más información pero bueno la única garantía que tenemos de todo esto es que Toys for Bob está detrás y suele hacer bien las cosas así que vamos a dejarles trabajar y a ver cuando desarrollen un poquito más su propuesta y nos la quieran enseñar pues comentaremos con un poquito más de precisión seguramente eso es bueno pues como veis ha estado Square Enix ha estado Activision ha estado Electronic Arts ha estado Nintendo o sea todas las compañías han aprovechado para hacer anuncios aquí y ahora si te parece Manu hablamos rápido de los premios unos premios previsibles en todas absolutamente todas las categorías íbamos adivinando una a una cuál iba a salir en cada una de ellas como si supiéramos cuál es el sentir general de los más de 120 medios que han votado y bueno un 10% valía el voto del público ¿vale? por cierto y me lo quito ya en medio el Players Voice el voto del público que si era 100% del público incorporaba Sonic Frontiers ahí que lo habían conseguido colar pero bueno al final ganaba otro para mí muy doloroso te lo decía al principio que ni Shifu ni Neon White ni Tunic los tres indies hayan podido optar a nada porque Stray también estaba en esas categorías y se ha llevado todo el juego del gatito mejor juego indie mejor debut indie etc en sus categorías creo que han quedado súper silenciados pues Shifu y demás no hay ninguna categoría que me haya sorprendido como que en todas era lo previsible y en las que no era lo previsible estoy de acuerdo por ejemplo mejor juego de pelea Multiversus se ha llevado por delante a The King of Fighters XV y a otros juegos y a otras sagas como más veteranas o al nuevo The Arc Since 10 Worlds el DNF Duel este pero pero luego ya mención final a God of War Ragnarok y Elden Ring estaba muy discutido entre los dos entonces yo creo que lo que ha pasado es muy justo y muy previsible también God of War Ragnarok ha ganado mejor narrativa mejor juego de aventura mejor banda sonora mejor actor lo que os decíamos al principio que se ha cascado 10 minutos ahí el Christopher bueno pues ha ganado una serie de categorías muchos premios estaban nominados muchas también y Elden Ring ha ganado como las dos más importantes que es mejor dirección From Software y Miyazaki con ello y mejor juego del año que se lo ha llevado en The Game Awards Elden Ring ¿hay alguna categoría que te hayas chirriado que no estés como del todo de acuerdo? No creo que lo que decías al principio de esta parte de tu discurso que me parece que Stray ha sido premiado en exceso pero bueno también insisto en lo de siempre que es cuestión de gustos a mi Stray no me gustó a ti a tu Nick tampoco te gustó pero sí que los dos coincidimos con Sifu y seguramente en opinión de los dos Sifu sí que debería haberse llevado algún premio más en estas categorías de juego independiente que no en este caso Stray pero bueno así son son las cosas también con estos premios donde se vota pues ya sabemos en qué condiciones pero bueno excepto esta situación yo creo que lo demás puedo estar muy de acuerdo en la gran mayoría sobre todo principalmente en mejor dirección y en mejor juego del año yo creo que aquí lo venimos diciendo desde hace tiempo el Denrin pese a estar lejos en el calendario porque fue a principios de año ha estado muy fuerte en nuestra memoria yo creo que ha marcado a nivel informativo la actualidad de todo el año ya no solo a nivel de la promoción en su momento el lanzamiento las ventas sino también del impacto que ha tenido entre el público cómo se ha sucedido la conversación a través de redes sociales cómo los canales de YouTube se han llenado de un montón de builds distintas de cómo hacer tu personaje cómo la gente ha debatido de qué manera enfrentarse a este enemigo de qué manera hacer el otro luego los espiterranes también por otro lado no sé me parece que es un juego que acaba siendo transversal a diferentes medios digitales o diferentes canales digitales y eso habla muy bien del impacto que ha tenido yo a nivel particular te puedo decir que hay una cosa que me encanta en un videojuego y es cuando tengo la sensación de aventura pero de aventura la misma que tenía cuando tenía a lo mejor siete años y jugaba a videojuegos por primera vez el no saber qué me espera más hacia adelante la sorpresa constante y eso el de Enric lo tiene de la misma manera que lo tenía en su momento Breath of the Wild y me parece algo muy complicado de lograr y de conseguir y si encima te paras a pensar la dificultad que tenía sobre todo el hecho de adaptar la fórmula Souls que está íntimamente ligada a un desarrollo de escenarios muy laberíntico y pasillero a un mundo abierto donde tienes que colocar las piezas correctamente como para que la amenaza la notes constante a cada paso que das es maravilloso lo que han podido llegar a conseguir entonces este año era de nuevo año de Front Software y era año de Elden Ring y muy bien ya también pues bueno muchas fechas que se han puesto ahí de las tufas parte 1 llega el 3 de marzo a ordenadores hemos visto también Replay Set por fin que tenía muy buena pinta este juego pixelado que nos ha gustado mucho a los dos este nuevo vistazo y que no tiene fecha exacta pero que va a 2023 de Sadcast de Sadcast perdón y bueno en definitiva yo creo que con esto Manu pues ah bueno y no me quiero dejar Earth Blade que a mi me gustó mucho Celeste y por fin hemos visto en que consiste la jugabilidad de este nuevo juego que va a tener acción no va a ser de plataformas tan intrincadas como Celeste pero ahí se ha visto ya en que va a consistir vamos a ver si no cae demasiado en lo típico de Roguelike Metroidvania no se que sino que realmente consigue tener su identidad como juego 2D de plataformas y de acción y de píxeles así que como veis pues 40 minutos aquí una gala bastante bastante densita y lo que decíamos nos vamos con el buen sabor de boca por lo menos de que han sido los mejores de Game Awards de la historia yo creo o por lo menos de los que hemos cubierto nosotros trabajando en esto y que bueno a ver que pasa el año que viene porque realmente este era un año complicado era un año donde había muchísima competencia tú imagínate yo estaba pensando Manu si Sifu hubiera salido el año pasado igual hubiera ganado a Goti a It Takes Two no sé no creo no creo me parece que It Takes Two sí que es verdad que en condiciones normales pues si hubiera salido este año It Takes Two pues no nos hubiera llevado ninguno de los premios gordos mejor juego familiar a correr pero yo no creo que otro indie cualquiera y no digo que no sea un indie importante Sifu ya te he dicho antes que me ha gustado no creo que lo hubiera competido en ningún caso el Goti en fin todo esto os podemos contar de los The Game Awards The Game Awards protocol nació como un bueno un experimento que venía a recuperar pues muchas cosas de The Space de hecho Glem Schofield y su equipo que habían hecho The Space que habían trabajado en Visceral que fueron al final pues muchos de ellos los ideólogos de aquel survival horror en el espacio y que tuvo una trilogía aunque para mí el bueno es el primero claro que sí bueno pues montaron un estudio aparte y dan por fin luz a este juego que la semana pasada decíamos algo huele raro han mandado muy pocos códigos a Reconectados por desgracia pues no nos había caído uno con antelación así que lo cubrimos ahora hablamos del análisis ahora ya sé que muchos lo habréis terminado ya como en mi caso muchos lo estaréis jugando vayáis por la mitad por el principio por donde sea bueno nos gusta siempre en Reconectados traer los reviews a tiempo antes de que salgan los juegos pero cuando no es posible porque consideran que somos un medio pequeño o por lo que sea tenéis que apoyarnos ahí en eso en las reproducciones y demás para poder seguir trabajando a tiempo como nos gusta bueno pues cuando eso pasa nosotros decidimos invertir todo el tiempo que el juego merece irnos a la semana siguiente no hacer ninguna locura ni ningún contrarreloj que no le sea justo y más irme con un juego como The Callisto Protocol que ya os puedo adelantar que aunque Manu esté enfermito y yo pueda aprovecharme de su situación nos va a enfrentar nos va a enfrentar porque yo lo he disfrutado muchísimo me parece que ha sido una bocanada de aire fresco nostálgico de los tiempos PS3, 360 que me ha entrado súper bien me lo he hecho en tres tardes contadas no es muy largo pero tampoco es muy corto tiene la duración que tiene que tener y no le daría una segunda vuelta porque rejugable ya digo que no es pero Manu no lo ha disfrutado tanto ¿no Manu? ¿qué te has encontrado tú? empiezo dándote la palabra con The Callisto Protocol así es Javi yo creo que es una de esas ocasiones en las que tú y yo nos damos de acuerdo donde hemos tenido experiencias diferentes y que por tanto nuestras opiniones también son distintas ¿no? yo la verdad que más allá de expectativas que no me había generado en exceso sabía lo que iba sabía lo que mostraba este The Callisto Protocol de la mano de Glenn Schofield y lo que podría ser como puntos positivos y puntos negativos de esta propuesta pero ciertamente ha sido un título que no me ha divertido que en ocasiones me ha antojado tedioso y que desde luego su similitud con The Space ha sido tan alta tanto en tema argumental como en tema de herramientas como en tema de la ambientación que aunque esto ya lo sabía aunque de alguna manera estaba previsto ¿no? con esta serie de cuestiones no me ha terminado de motivar lo suficiente como para que el juego me agradara plenamente ¿no? porque aunque mucha gente está diciendo que no que es que no es exactamente como The Space porque el sistema de combate tal y cual ok es verdad el sistema de combate de The Callisto Protocol tiene ciertas particularidades que a mí tampoco me han gustado pero ahora debatiremos al respecto de eso pero su apariencia su funcionamiento su manera de mostrarte el conflicto como el protagonista se enfrenta a esa amenaza alienígena es todo exactamente igual a lo que habíamos visto en The Space ¿no? y yo creo que si ya es malo de por sí copiar una propuesta distinta para intentar aprovecharte de del ansia que pueda haber por un género determinado copiarte a ti mismo es muy triste y yo lo siento ¿no? pero que The Space funcionara en su día no significa que yo necesite que Glenn Schofield me haga un The Space 2.0 reimaginando ciertas cosas o cambiando un personaje por otro y modificando algunas cuestiones de hecho es tan The Space que es que es un juego muy de 2012 muy de 2010 11-12 y no no acabo de sentir que esto sea lo suficientemente coherente o transparente o incluso honesto con el público que realmente no espera de Glenn Schofield ese The Space 2.0 sino que lo que espera es que ese ingenio ese buen hacer sea capaz de transformarlo en cosas nuevas en algo que motive realmente a los amantes del survival horror y no es así entonces en líneas generales esta es mi sensación basta de lo que acaba siendo de Callisto Protocol pero ahora te iré interrumpiendo con cada cosa que tú vayas comentando al respecto de la jugabilidad del ritmo del juego de la no existencia realmente del backtracking y de esas cuestiones que yo creo que han sido las más interesantes del debate que se ha producido estos días efectivamente es un juego con muchísimo de Death Space o sea simplemente cuando llegas a una puerta y ves el holograma en verde de abierta o en rojo de cerrada por cierto me gusta mucho este juego te has dado cuenta Manu que está en castellano lo que hay escrito en las paredes los carteles y todo eso sala de almacenamiento y lo pone realmente en castellano están muy bien los juegos que traducen también así en la textura de la pared del cartel y de todo eso no solo en los textos en los subtítulos bueno el holograma para la vida en este caso lo lleva con un implante en el cuello el protagonista el inventario de hecho coincido contigo totalmente es un juego de PS3 360 es un juego absolutamente lineal tiene menos backtracking que Death's Space porque el único backtracking que tienes a veces es pues llegas a una sala y tres puertas recorres una te da un cofre con tres objetos no tienes inventario suficiente entonces tienes que ir para atrás hay una máquina de estas de vender cosas del inventario vendes unas cuantas y te haces con más dinero me gusta mucho también por cierto que el sistema de economía sea el dinero para subir de nivel para desarrollar las cosas no hay puntos de experiencia de dinero sino que utiliza la misma moneda los créditos calisto esto o sea tú vendes cosas y con ello puedes subirte de nivel la porra eléctrica por ejemplo eso me gusta mucho pero bueno vuelves a esa máquina vendes unas cuantas cosas entonces ya tienes sitio al inventario vuelves al cofre te coges las tres cositas que te habían tocado allí porque no tenías casillas suficientes y te quedan dos puertas por recorrer vas a una ves que necesita una llave entonces vas a la otra allí está la llave vuelves por esa una o sea ese es el backtracking ya está no hay más pero no dicho así de palabra suena más a lo que realmente es un juego absolutamente palante 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 a veces alguna sala tiene tres puertas cuatro pero en general palante palante un absoluto pasillo las bifurcaciones de hecho son muy escuetas no penséis en God of War Ragnarok por ejemplo para coger un cofre sino que es pues hay un conducto de ventilación que si no lo veo no me he metido pero si me meto llego hasta otra sala que hay un botiquín que aquí son unas jeringuillas que se inyectan al cuello bueno pues es un juego totalmente PS360 no tiene mapa hay segmentos especiales como el que ya vimos en no sé si es buen verano sí en ese gameplay del tobogán de agua esquivando las columnas o otro que que te subes en una plataforma y ves que hay un montón de munición y mientras la tienes que activarla y mientras la activas durante el viaje empiezan a caerte enemigos ahí y tú ves que hay un montón de cajas de munición entonces está perfectamente claro lo que va a pasar y de hecho hay las muertes por ejemplo las ejecuciones que por cierto inciso también guarrada me parece lo de dejar en el DLC algunas de las ejecuciones es en plan el juego tiene muchas muertes distintas pero si tienes el DLC si no tienes cuatro contadas ¿no? las muertes no son saltables por ejemplo cuando te matan pues como que el juego aprovecha ahí para cargar yo lo he jugado en PS5 y no hay tiempo de carga pero como que no puedes skip como el enemigo me mete los dedos en los ojos y me arranca el cuello y me arranca la barbilla entonces son cosas de otro tiempo todo eso es muy Dead Space pero hay otras cosas que no son nada Dead Space efectivamente tú has mencionado ya el tema del combate es un juego donde aunque hay armas de fuego y aunque el protagonista sepa manejar armas que si son armas porque en Dead Space pasa una cosa el protagonista Isaac Clerk tenía que hacer uso de herramientas del mundo de la metalurgia pues una cortadora de plasma un no sé qué para hacer frente a los enemigos o sea es como coger una llave inglesa y pegar con ella aquí no aquí son herramientas de uso claramente militar y evolucionar esas herramientas y ir poniéndole cada vez más mejoras además por ejemplo todas las armas se ve que no hay mucha inspiración eso todas las armas de fuego la escopeta la pistola la no sé qué todas tienen el mismo árbol de progreso y son además progresos muy básicos o sea en plan más 30% de daño más 20% de munición se ve que hay la barrita que va a subirte si le compra determinada mejora y todas tienen la misma el mismo árbol de mejora bueno pues aquí el combate básicamente a pesar de haber armas de fuego que tardan un poco en llegar pero a pesar de eso es con el cuerpo a cuerpo y el cuerpo a cuerpo tú me decías no me ha parecido divertido a mí tampoco me ha parecido divertido también te lo tengo que decir porque utiliza este sistema de esquiva con el mismo botón con el mismo stick perdón con el que te mueves es decir con el izquierdo y me parece que el juego es muy injusto porque a veces te van a pegar por la derecha tú esquivas pulsando hacia la izquierda y te comes el golpe sí y además el juego en el tutorial que por cierto son unos tutoriales también de otro tiempo que paran la acción pum pantallazo y te pone las instrucciones así como en tres pantallitas le das al círculo en el caso de playstation y ya lo quitas y ya sigues adelante para todo el rollo porque a veces está en pleno combate y pum tutorial pero bueno bueno pues aunque el tutorial te dice que nunca hagas dos veces la misma dirección que nunca hagas izquierda izquierda sino que si se hace izquierda luego derecha luego izquierda luego derecha de esa manera podrás esquivar las embestidas los bofetones que te intentan dar los enemigos bueno pues como el primero me venía por la derecha yo le di a la izquierda para esquivar y me lo he comido en el siguiente que le doy a la derecha yo porque me dice que izquierda derecha izquierda derecha también me lo como se generan ahí unas frustraciones te empiezas a comer golpes que sientes injustos no tienes posibilidad de bloqueo y además se siente tosco como el solo eso hasta ahí te lo compro 100% de hecho fíjate que una de las virtudes que se ha ensalzado en este caso con Decalisto Protocol ha sido justamente el sistema de combate pero a mí me ha parecido justamente lo que tú comentas que en ocasiones es injusto otras tantas es muy tosco no se siente divertido y sobre todo está descompensado en el sentido de que acaba siendo un sistema de combate hecho para pocos enemigos y muy letales y en este caso los enemigos generalmente son bastante letales pero también te vienen en una cantidad que no es lógica para el sistema de combate que tú has son tres son tres pero es como si fueran 200 claro y sobre todo porque al final se genera una especie de animación cuando tú estás en el combate cuerpo a cuerpo que hace como que el resto de enemigos estén esperando a que tú termines con uno para atacarte eso en ocasiones pero en ocasiones es como que todos te pegan al mismo tiempo y obviamente no tienes recursos como para poder enfrentarte ni el juego ni el juego sabe leer a quien le estás haciendo izquierda derecha izquierda derecha porque si se lo estás haciendo al que está a tu izquierda no es izquierda derecha izquierda derecha y de hecho te pegan por la izquierda tú como jugador lo que te sale intuitivo es alante atrás alante atrás porque eso es izquierda y derecha para el que me está pegando por la izquierda no sé si me explico y eso genera efectivamente una confusión absoluta yo le oí a mucha gente que decía es que nos tenemos que acostumbrar a las nuevas mecánicas el jugador de hoy en día quiere siempre bloquear con voltereta como que todos los juegos sean iguales y no sé qué el problema es que este es injusto de hecho me costará encontrar no sé a lo mejor sale alguien porque la gente está súper loca pero nos costará encontrar un no hit de este juego porque es injusto es muy difícil hacer un no hit de este juego sí y de hecho mientras jugaba pensaba el sistema de combate de Glistoprotocol es como si cogieras la parte del campamento de Red Dead Redemption 2 donde van todos con mucha calma con la taza de café de un sitio para otro tan ricamente y tan lentamente y lo pones en una nave espacial llena de alienígenas porque no tiene ningún tipo de sentido que el personaje se mueva tan lento tan extremadamente lento y poco ágil en una situación en la que vamos a ver que te están atacando monstruos desagradables por todas partes y le pesa el culo al personaje le pesa el culo y no tiene tampoco mucho sentido habrá gente que esto lo defienda diciendo bueno es que por ejemplo The Last of Us tiene un movimiento así The Last of Us cuando la acción se sucede cuando la amenaza la tienes presente tanto Eli en su caso como Joel en el suyo dependiendo de cual sea el juego se mueven bastante rápido cuando sabes que están a punto de matarte o tienes una amenaza aquí delante en este caso no el personaje principal se mueve igual de lento en una situación normal que en otra es decir el correr por ejemplo va a trote cochinero que no tiene tampoco puto sentido entonces claro vas combinando todo este tipo de cosas de la lentitud de movimiento el hecho creo por cierto de que no puedes hacer un giro rápido de 180 grados que es súper útil esta mecánica en juegos de estas características que son lentos y donde un movimiento rápido te puede salvar de esos enemigos que te vienen por detrás y sobre todo en lo que tú dices que hay circunstancias donde se te agolpan un montón de enemigos y el juego no está preparado o no te dan las herramientas suficientes o los recursos para poder derrotarlos y se hace muy frustrante sobre todo esto en la primera mitad del juego antes de que tengas ese traje que te permite ampliar en este caso tanto la munición como el tema de las cubras el inventario donde ahí se desequilibra por otra parte entonces a mí me daba la sensación jugándolo que no se ha testeado lo suficiente que ha habido alguien o un conjunto de personas que cuando les han presentado esta mecánica han dicho sí, sí esto está perfecto cuando no es tan así tú decías bueno, es que hay gente que dice que nos tenemos que acostumbrar a las nuevas mecánicas no, perdona al final el jugador es soberano si el jugador considera que lo que se le ha propuesto es incómodo no es agradable no es divertido no es cuestión de adaptarse es que no has hecho una buena propuesta y en mi caso yo creo que es así no han sabido medir muy bien qué tipo de enemigos querían con qué recursos te iban a ofrecer porque por ejemplo la mecánica de sigilo que sí que está muy bien pensada para este tipo de juegos que son un poquito más lentos en el tema de la acción no está tampoco bien desarrollada o la usas en momentos muy puntuales con enemigos que son ciegos ¿no? al más puro estilo de las tofas con chasqueadores de hecho hay un tramo por intermedio que es ya repetitivo a más no poder de esta mecánica de cogerlos por detrás porque ellos no te ven y tú puedes estar delante de ellos mientras te estés quieto y no hagas ruido se te ponen vamos a un palmo y se dan la vuelta y se van y no te ven porque son chasqueadores puros y duros ¿no? y los tienes que ir cogiendo por detrás pues bien el juego lo que hace porque claro antes de que pasemos a esto habrá gente que diga es que es la intención del autor o de los autores quieren que te sea incómodo luchar quieren que tengas cuidado quieren que no se te acumulen claro pero lo que yo me he visto en mi partida que he hecho es calcular vale si voy hasta la tercera baldosa se activa solo el enemigo X y si voy hasta la quinta se activa el Y vale pues voy a la tercera mato al X y luego voy a la quinta y mato al Y no me sale reintento pero ya sé que en la tercera activa el X y en la quinta el Y cuando estás haciendo esas cosas con un juego le quita naturalidad le quita ser orgánico porque ya reintentas y reintentas y ya sabes perfectamente cuando es el script de aparece enemigo de debajo del suelo por ejemplo entonces efectivamente como tú dices es un juego que está hecho para el autor quiere que te sea muy incómodo y que te lleves golpes si sacas a dos enemigos a la vez pero no me parece muy orgánico y muy de 2022 estar calculando en qué baldosa exacta cuando piso sale un enemigo y cuando sale el segundo y cuando sale el tercero y tener que gestionar ese avance para que nunca se me dispare mala vez me ha recordado un poco Manu a cuando le hacía trampa a los Souls a el de Enrim o a Bloodborne o a lo que sea de por esta puerta no cabe este enemigo gordo así que la paso yo y desde dentro le voy pegando guarreando el juego ¿me entiendes? y eso es un mal diseño o sea que todo esto hasta aquí te lo compro ahora vuelvo un momentito a hacer un inciso he disfrutado como un loco pero bueno ahora vamos a lo bueno sí a ver luego en relación con esto antes de abandonar este tema está la cuestión del backtracking porque mientras los dos íbamos jugando sobre todo al principio yo te comentaba que bueno y de hecho tú si repasas la conversación de Whatsapp verás que mi opinión pasa de ser muy positiva en las primeras horas al ser muy negativa conforme van pasando el tiempo y me voy encontrando con diferentes situaciones pues con el backtracking hay un momento en el que aparte de que no existe como tal tienes como ciertas rutas alternativas donde puedes ir y conseguir ciertos recursos el juego ni tan siquiera te incentiva a que hagas esto porque las zonas entre comillas de exploración que no son más que aquellas en las que te equivocas y en lugar de ir por el sitio donde tienes que ir te vas pues por el otro y ahí sí que tienes la posibilidad de hacer otra cosa distinta porque el juego una vez traspasas cierta puerta y ya no te deja volver atrás por lo que realmente no existe el backtracking vale pues cuando vas por esas vías alternativas que te encuentras por casualidad te encuentras con enemigos o con oleadas de enemigos que no tienen ningún tipo de sentido de nuevo estás súper castigada al darle compensas sí sí claro para una mierda de botiquín me tengo que enfrentar a siete sí 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 claro entonces no puede ser que el backtracking bueno el backtracking la exploración la bifurcación sí no esté compensada no tengas un riesgo recompensa igualado para lo que supone porque es justo lo que tú dices si para yo tener que explorar aquí resulta que voy prácticamente a morir me voy a quedar sin botiquines y me voy a quedar prácticamente sin nada por unos pocos créditos que vale que la economía del juicio sí que está muy bien metida pero no me vale lo suficiente tanto a nivel de frustración como a nivel de recompensa como para intentar buscar este tipo de exploración pero es que aparte si quieres explorar si pese a todo te da igual y quieres descubrir hasta el último recoveco que por cierto guarda en ocasiones hasta ciertas cositas de la propia historia en sí te permite conocer un poquito más el contexto de lo que es el juego y de lo que es el juego sí documentos de audio que no puedes reproducir en movimiento que tienes que escucharlos con el menú desplegado y en pausa y quieto efectivamente eso todavía es más viejo uno de 2010 esto ya prácticamente desde principios de los 2000 pero pero si quisieras hacerlo es que hay ocasiones donde no sabes por dónde tienes que ir porque como tampoco prestas mucha atención a la historia porque la historia además de ser bastante horrible el propio juego lo sabe que no vas a prestarle demasiada atención no sabes en ocasiones a qué pasillo tienes que dirigirte porque no sabes cuál era el objetivo del siguiente paso que tienes que dar porque insisto ni el propio juego se da importancia a sí mismo con todo el tema argumental entonces claro de la única manera que te puedes fiar del hecho de estoy yendo por el camino principal es el icono de autoguardado porque no hay ningún otro síntoma que te indique que esto es el secundario y esto es lo principal y el problema de todo esto el problema ya te lo voy a adelantar es que autoguardas se cierra la puerta a tus espaldas y te has dejado los caminos sin recorrer y el problema de todo esto es que aunque tú quieras hacerlo es que en ocasiones te vas a dar cuenta de que el juego te frustra a ti mismo porque no te avisa justo lo que tú dices Javi de que cuando traspasas esa puerta y te la cierra y ya no puedes volver hacia atrás pues ahí se ha acabado tu exploración entonces son una constante de pequeñas frustraciones que hacen que no es que el juego sea más o menos difícil no es que el juego sea más o menos desafiante es que el juego no está bien estructurado para lo que quiere transmitir de hecho en ocasiones me pregunto si tenían claro lo que querían hacer porque aquí hay una mezcla de conceptos que no casan entre sí que están metidos en Decalisto Protocol y que se sustentan y aguantan por una ambientación que es increíble porque la ambientación y sobre todo a nivel gráfico el juego me parece que es de lo más brillante que hemos tenido en esta nueva generación eso no hay ningún tipo de duda pero en cambio fíjate pese a estar tan bien ambientado no sé si tú vas a coincidir conmigo y no sé si incluso esto puede ser el problema de esa copia tan descarada de Dead Space es que a mí no me ha dado miedo en absoluto en ningún momento porque todas las situaciones así un poquito incluso más de susto es como que las veía extremadamente previsibles sí sí además tiene esta cosa de juegos de miedo a mí hay algunos segmentos que sí me han gustado mucho tiene esta cosa de juegos de miedo de tenemos que bajar abajo donde están encarcelados todos los monstruos más horribles del mundo y tú ya sabes perfectamente porque eres un jugador de videojuegos y sabes perfectamente que en cuanto actives la corriente se van a abrir todas las celdas y todos esos enemigos son para ti y bueno lo que te genera es ese tipo de tensiones además de efectivamente como tú dices son bastante letales hay poca vida de dos golpes caes normalmente luego es verdad que llega un punto donde tiene un poquito más de vida un poquito más de inventario y el juego se transforma en otra cosa pero sí no es de terror como tal hay scripts la inmersión es total por los graficazos y por el sonido ¿tú lo has jugado con auriculares mano? Sí, sí de hecho pues lo estuvimos hablando tú y yo que con auriculares sea la mejor manera de jugar a The Callisto Protocol porque bueno si quieres hablamos ya del tema del sonido Sí, del sonido posicional quería hablar yo mano y como sabes perfectamente hay algunos niveles donde los enemigos pueden aparecer por varios sitios tienen como unos conductos de ventilación se abren y salen de ahí y tú ves perfectamente como lo están recorriendo bajo tus pies por el sonido 3D y como te van a salir de frente o ves perfectamente como se están yendo hacia atrás y has conseguido evadirlos y puedes seguir corriendo hacia adelante porque ahora mismo el enemigo está yendo hacia atrás por debajo de tus pies o por el techo o por las paredes y todo ese sonido todos esos crujidos todos esos golpes pum 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 por los conductos de ventilación que no estás viendo tú y que no estás dentro de ellos me parece que está logradísimo o sea yo no recuerdo algo así pues yo que sé desde Alien Isolation aún siendo alguien más injusto que este juego porque en este sabes perfectamente por dónde van a venir y dónde están y yo creo que eso es una una ventaja del sonido nuevo de la nueva generación del sonido 3D del sonido posicional Sí y de hecho con respecto al sonido iba a hacer más o menos las mismas reflexiones que tú que en primer lugar olvidados de barras de sonido y demás sistemas yo creo que está hecho sobre todo para auriculares y Hay mucha información en auriculares que la pierdes en un sonido frontal Claro hay un montón de matices y de detalles que te hacen que en este caso la inmersión sea mayúscula sea brutal y yo creo que al final tanto el balance entre gráficos espectaculares y un sonido que es maravilloso es lo que salva al juego en muchísimas ocasiones pero eso sí tanto en español que el doblaje es terrible como en inglés incluso también lo que es el montaje de sonido de las voces está bastante bastante mal es decir desequilibradísimo Sí las comunicaciones por radio están extremadamente altas con respecto por ejemplo a la propia voz del protagonista entonces son cuestiones que no se entiende que no hayan sido tosteadas correctamente pero bueno si jugáis en español veréis que además en este caso los actores de doblaje han tenido yo creo que condiciones terribles a la hora de poder no han visto la pista inglesa estoy seguro porque es que está totalmente descontextualizado el tono o sea cuando tienen que mostrar sorpresa muestran pena cuando tienen que decir algo de manera reconfortante de manera alegre lo dicen súper serios o sea es una cosa y además la sincronización labial efectivamente hay secuencias Manu bueno aparte de que hay cosas que no están dobladas en castellano y que suenan en inglés aún teniendo yo lo he jugado en castellano con voces en castellano a mí me gusta eso bueno pues hay frases que no están en castellano los robots por ejemplo a veces dicen algo o el protagonista what's going on qué pasa no sé qué y sigue hablando en castellano y tú dices pero bueno puedo entender un what the fuck porque es como una cosa que bueno puede colar pero no no hay frases enteras que no están bien y efectivamente esto no se ha testado bien y lo que te decía también es que está muy 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 desequilibrado ah y que la sincronización labial es tan heavy que está desincronizado que a veces pasa más de un segundo o de dos segundos el protagonista moviendo la boca y la frase en castellano ya ha terminado sí incluso palabras que se duplican es decir es que tanto en sincronización labial como luego incluso en el propio mensaje que se transmite que luego si juegas el mismo segmento en inglés ves que no es exactamente lo mismo y no es por la localización sino porque por lo que sea no se ha hecho bien hace que la experiencia del doblaje en español no sea absolutamente nada pero nada recomendable y sobre todo es lo que tú dices que por ejemplo en situaciones de alarma de que está a punto de morir el personaje o lo que sea el tono de voz es como si se estuviera tomando un café de manera un poco alterada y dices no a ver esto está arruinando por completo mi experiencia con el juego y la inmersión así que si vais a jugar a The Callisto Protocol de inicio por favor jugad en el doblaje original que aunque están descompensadas un poco las voces está bastante bien pero sobre todo porque además contamos con dos actores que creo yo más o menos se han visto últimamente por un lado está el protagonista interpretado por Josh Duhamel que aparte de Transformers creo que estuvo también presente en el Call of Duty World War II y luego también a Karen Fukuhara que si habéis visto la serie The Voice interpreta a Kimiko en la serie así que son dos personajes muy reconocibles y que bueno cuando se invierte dinero en ellos yo creo que siempre viene bien si se entiende más o menos el idioma o si no hay problemas a la hora de disfrutarlo en versión original subtitulada intentar probar con las voces en inglés así que en este caso con más motivo aún visto que el doblaje en español no ha sido de nada bueno pues nada y al menú de opciones ajustáis que la radio suene igual de alta que el protagonista que Jacob y más o menos se puede hacer igual la ponéis al 30% la radio al 70 Jacob al 90 no sé en fin un jaleo pero bueno por lo menos se puede configurar de manera independiente vamos a ver aquí hemos venido a pelearnos me estás llevando a tu huerto esto está quedando muy abinagrado y yo esto no lo puedo permitir yo creo que que lo que pasa es que al estar yo malito te he dado pena me está dando pena sí porque has visto que no venía yo con muchas ganas de guerra y has intentado el igualar un poco la situación pero sé que a ti te ha gustado sobre todo en la primera parte del juego cosa que a mí tampoco por eso o sea a mí al final en la primera parte empezó a no gustarme muy pronto que es como la parte que más gusta en general a todo el mundo normal que a la larga luego me haya gustado tampoco porque ahí es donde el juego patina y donde desciende pero vamos a dejar mi negatividad de un lado y cuéntanos cuáles son las cosas que a ti más te han gustado porque yo sé que mientras tú y yo hablábamos sobre todo el primer segmento del juego tú me estabas transmitiendo que estabas bastante engorilado con lo que tenías pues delante total a ver el juego lo que te decía todo para mí el motor y lo que tiraba de mi mano eran los graficazos no lo voy a negar o sea quería ver cómo hacían esta sala quería ver cómo resolvían esto cómo resolvían lo otro porque el juego y lo ha hecho Manu antes como es tan pasillero se puede permitir decorar perfectamente los pasillos yo lo juego en playstation 5 y el tratamiento de las brumas no hemos visto una cosa igual el ray tracing es espectacular todo brilla refleja hasta el personaje cuando se mueve por un espacio muy cerrado un paso estrecho de estos que tiene muchos también por cierto puedes ver su reflejo en las tuberías metálicas en las superficies metálicas o sea yo estaba totalmente flipando con el aspecto visual y creo que eso ha sido lo que ha tirado de mí para adelante aparte de encontrar refrescante en un mundo donde todos los juegos cinematográficos se parecen mucho porque te voy a decir una cosa de Callisto Protocol para mí es mucho más cinematográfico que desde Space eso no quiere decir que tenga una buena historia o que tenga una narrativa interesante y novedosa para nada pero por lo menos el protagonista tiene voz tiene su personalidad y bueno está muy bien integrada en las cinemáticas con el gameplay de manera que a veces me he sorprendido como pasa muchas veces en los juegos que lo hacen bien pulsando el stick o dándole rápido al botón de subirme a la plataforma o de cualquier cosa cuando no era una cinemática no tengo que hacer nada pero me parece que se centra más la historia en los personajes principales que nada son tres contados vamos pero que en ese sentido hace bien las cosas y va muy muy al grano eso a ti por ejemplo no te gustó a mí me flipo o sea Jacob está ahí con su compañero conduciendo una nave de transporte se estrella acaba en una prisión por X motivos y ya está hasta ahí voy a leer y tiene que salir de ahí ya está no hay más eso en cinco minutos no hay más trasfondo ni sabes quién es él ni sabes cómo está la situación de la humanidad en ese siglo del futuro ni siquiera sabes qué es el planeta Calixto y eso y te digo una cosa incluso aún escuchando los audífonos estos que es un rollo porque los tienes que escuchar en parado esos podcast mini podcast que meten ahí tampoco te enteras muy bien de nada no es que esté bien contado pero me gustó que fuera como tal al grano en plan prison break ¿vale? vamos a escapar de aquí y tal y cual y luego pues claro las cosas se tuercen y acaban pues en otros segmentos que no son solo la prisión esta de Terra Negra algo así se llama así no me acuerdo ahora bueno Ferro Negro Ferro Negro eso es a mí me ha flipado cómo está tratado el personaje me ha flipado además cómo se justifica la interfaz los aprendizajes la interfaz que lleva en el cuello los aprendizajes que él va haciendo los enemigos son muy repetidos no tienen carisma apenas hay jefes finales ni situaciones de jefe final que podamos decir así pero sí que es verdad que el juego sabe perfectamente cómo colocártelos estéticamente y es muy brutal ver un pasillo con una luz a contraluz de fondo y las siluetas moviéndose en la bruma y sentir una epicidad que hacía mucho que no sentían juegos de terror especialmente máximo en un momento donde todos los juegos de terror van o por la línea de Resident Evil 4 Resident Evil Village Resident Evil 7 y todo eso o por la línea de los PT que todavía nos acompañan los juegos de en primera persona casa encantada y no sé qué no sé cuánto y no sé ya sé que en un mes mes y medio vamos a estar jugando a The Space Remake y voy a decir vale The Space es mejor pero estaba absolutamente pegado al mando la implementación del DualSense es exquisita esto no lo hemos mencionado tampoco pero genera una inversión total el sonido 3D y luego notar por la izquierda los golpes de los bichos por las tuberías de la izquierda o por arriba lo sientes en los dedos índices y anular o sea es muy buena la implementación del DualSense también si te acercas a un ventilador dando vuelta el aspa a mucha velocidad tú notas perfectamente la vibración de que hay ahí una turbina a tu lado y me parece que probablemente Manu estemos hablando de la mejor uso del DualSense desde Astros Playroom y desde Returnal yo creo que te iba a decir lo mismo Javi que me parece que la implementación del DualSense es la mejor que se ha producido hasta la fecha y esto me ha recordado un poco aquello que nos dijeron con God of War Ragnarok porque no habíamos hablado de ella y en ese caso fue porque apenas notamos su incidencia en el propio gameplay pero en este caso no es así en este caso ya no solo son los palos que tú vas recibiendo de un lado a otro sino también las diferentes armas que tú tienes la manera en la que los gatillos reaccionan a cada una de ellas o cualquier tipo de input a nivel sensorial que tú puedas tener en pantalla como se transmite al mando yo creo que hacen que la experiencia envolvente sea máxima por eso justamente al final de Calisto no suspende creo yo porque combinas en este caso la ambientación visual con la auditiva con en este caso también la sensitiva y la experiencia es increíble de sumergerte dentro en este caso de una nave no de una nave espacial de una prisión donde hay un montón de horrores por todas partes y la tecnología acompaña a reproducirlas de una manera tan brutal de hecho yo creo que pocos juegos he visto donde el propio gameplay en sí sea como una cinemática extendida de lo bien que se ve en este caso creo que tú y yo hemos optado por la misma configuración que es a 30 frames y a 4K pero porque vale la pena sobre todo el ver esa niebla ese humo ese fuego la iluminación que es increíble y vale la pena en este caso si sacrificar un poco de la fluidez con los frames por tener una experiencia totalmente nítida llena de detalles con todo lo que ves en pantalla y luego eso el juego se empeña en crear variedad pero se le va de las manos la variedad como decíamos antes hay un segmento muy largo muy de las tofas chasqueadores especialmente pesado además con mucha carne por las paredes y eso un poco scorn me ha recordado que es demasiado y hay otras cosas que las meten ahí pues eso como el tobogán de agua y no voy a desvelar más pero bueno hay algunas situaciones que te las meten ahí de repente como para generarte tensión algunas trampas también pero yo creo que al final el paquete bueno pues se le ven mimbres de otro tiempo eso hay a quien le pasa más bajo o menos factura pero es verdad que llevábamos tiempo sin jugar a esto sin jugar a sacar la Xbox 360 y desempolvar yo que sé Army of Chu y entonces pues por eso me ha entrado bien tengo que decir también Manu por último ya cerrando no sé si quieres aportar algo más que el tema de la accesibilidad pues le pasa como a muchos otros que está mal hecha que sí en el menú hay opciones de accesibilidad puedes poner los subtítulos más grandes puedes poner un remapeado de botones y tal pero vale tú si no ves bien por lo que sea te pones la letra más grande y la interfaz más grande pero luego llegas a subirte de nivel las armas y es enana minúscula pero hasta para ti para mí la descripción de qué es cada habilidad de las que puedes desbloquear y eso que ya os digo que donde más he disfrutado aunque haya tenido que acercar un poco los ojos a la pantalla para ver exactamente cómo es esta habilidad que voy a desbloquear es precisamente en eso para mí el gran acierto de este juego Manu es que tengas que vender un botiquín o que tengas que vender munición para subir de nivel la porra o sea me parece que lo de integrar las dos economías la de la experiencia y la del dinero en una única que es puntos calisto o créditos calisto me parece una genialidad porque realmente te hace el juego saber ¿quieres quedarte sin botiquines a cambio de vender a 100 cada uno y con esos 300 tener cargador ampliado en la pistola y tú dices hostia pues no sé si me compensa venga va vendo dos pero entonces no llego a los 300 pero tal y a saber cuando tengo otra máquina de estas de las de subir de nivel bueno una impresora 3D que es muy curioso el sistema también son impresoras 3D que hay por ahí repartidas y me parece que ese riesgo recompensa está este sí muy bien equilibrado no como el otro como las recompensas en baúles que a cambio te tiro dos enemigos por venir a recoger dos mierdas no hemos hablado Manu de la pistola gravitacional está en plan portal vaya que le da que le da también otro punto es verdad que para que funcione bien bien hay que mejorarla un poco porque si no es muy débil y enseguida se agotan sus pilas sus baterías pero te da la posibilidad de ser más creativo en los combates y de por las trampas que hay por el escenario por ejemplo si hay una barandilla y detrás hay vacío a tirar a los enemigos cogerlos con la pistola y tirarlos hacia afuera para quitártelos de en medio rápido al espacio o clavarlos en las paredes cuando hay pinchos o cuando hay turbinas de las que os comentaba antes o cuando hay rodillos o cuando hay un montón de trampas que vais a encontrar a lo largo del recorrido entonces tienes que jugar con las armas de fuego con el combate cuerpo a cuerpo de la porra con el sigilo para que al que puedas te lo llevas por detrás claro que sí y con la pistola gravitacional y todo eso pues gestionando las baterías de la pistola de gravedad esta los botiquines sabiendo exactamente que un botiquín no te rellena la vida entera pero si en torno a un 70% por lo menos al principio luego es verdad que se queda en un 50% a lo mejor pero tienes que saber cuándo metértelos porque quieres aprovechar al máximo el botiquín entonces como en plan estoy en naranja me espero a rojo eso era muy de los resímenes antiguos me espero a rojo para meterme no sé qué y también lo que te van dando los enemigos porque puedes aplastar los cadáveres y sacarles el loot ¿no? lootearlos o sea unos te dan créditos otros te dan balas y otros te dan vida pues tienes que ir jugando con todo organizarte bien en las salas grandes para vale mato a estos dos espero que me den vida así ya se me pongo al máximo otra vez luego voy a por el gordo y luego no sé qué y no sé me lo he pasado muy bien o sea es como un The Last of Us de Hacendado en muchas cosas pero me ha entrado muy bien no sé por qué por venir de lo que veníamos quizá o lo que sea y es verdad a mes y medio está desde Space Remake y si todo sale como prometen nos va a demostrar que es mejor juego que este así en cómputo general pero bueno pájaro en mano ¿me entiendes? así que esas son mis conclusiones finales lo malo que no es rejugable para nada yo no le voy a dar otra vuelta a esto ni The Flys otra cosa es que quisiera el platino que no es mi caso porque mira tenemos que jugar muchas cosas para venir aquí con los deberes hechos pero no me parece que sea rejugable en absoluto no hay sobre todo porque no hay bifurcaciones y porque ya las que hay las he visto y no tienen nada que me lo haga dar de otra vueltita sí a ver de las últimas conclusiones que ha sacado simplemente puntualizar que aunque estoy de acuerdo ojo con la parte positiva que has comentado ahora te llevo yo a mi huerto vale perfecto de la economía del juego o de la habilidad gravitacional y demás sí que te tengo que decir lo mismo que conforme va avanzando el juego de alguna manera la economía ya no es tan importante y obviamente esta habilidad ya la tienes tan mejorada que incluso en ciertos escenarios te puede romper el propio juego porque si tú coges un enemigo ya no hace falta que haya pinchos o haya fuego en el escenario es que simplemente si hay una barandilla y abajo no hay nada es decir que está la caída más infinita posible lo que puedes hacer es dedicarte a esos enemigos a irlos tirando hacia ahí y recargando la habilidad y con eso la situación complicada se esfuma por eso el juego tiene esos desfases tan grandes en cuanto a sensaciones en cuanto a dificultad y en cuanto a todo hay momentos muy brillantes y hay momentos que por no estar bien medidos bien regulados no lo son tanto y ese es el problema principal de todo esto me parece que les ha faltado tiempo en general para ponerlo bien me parece que les ha faltado definir muy claramente su personalidad porque de tanto fijarse en lo que hicieron tal vez no les ha permitido concebir una idea que fuera genuina porque han estado demasiado ligados en este caso a Dead Space y te insisto aunque el combate sea distinto para mí esto no deja de ser un Dead Space porque lo único que cambia es que la movilidad del personaje sobre todo es más lenta es distinta a la que era el primero y el sistema de combate con la porra pues al final sí que supone un hecho diferencial que en mi caso pues tampoco me ha gustado entonces es muy complicado de esa manera que a mí el juego pueda gustarme o lo pueda yo recomendar que sea rejugable o no fíjate que en mi caso no me importa o sea no creo que sea un valor diferencial sí es que tú y yo no rejugamos nada pero hay gente Manu que le gustaría pero ni tú ni yo ni la mayoría de gente Javi si al final ves un poco lo que nuestra gente el grupo de patrones por ejemplo ellos hablan la gran mayoría de personas siempre tiene juegos pendientes en la alacena en el armario en el game pass vale mismo bueno el game pass por ejemplo entonces no estamos ahora mismo para rejugar a cosas y perder tiempo en volver a visitar una cosa que tú ya has hecho hace unas pocas horas por decirlo así entonces para mí eso no es un problema el problema acaba siendo esto otro que fíjate que si esto no lo llega a afirmar Glenn Scofield estaríamos todos bramando por lo que es una copia tremenda que pasa que aquí se ha copiado a sí mismo y por tanto las críticas no están siendo tan duras pero no sé yo creo que debería de haberse separado mucho más de lo que fue un grandísimo hito como fue The Space y haber sido más valiente a la hora de definir un juego que tuviera una personalidad propia muy marcada y fuera coherente con una idea aquí no sabemos cuál era la idea principal sobre todo en el tema de gameplay y ese es el problema principal que yo lo veo en este caso a The Callisto Protocol una pena porque tú fíjate que tú y yo somos muy amantes de los valores de producción enormes este juego los tiene este juego es una brutalidad una maravilla a nivel visual a nivel de efectos sonoros a nivel del DualSense es una pasada pero cuando el contexto jugable no acompaña te conviertes en un Rise Sons of Rome o en un The Order 1886 y yo creo que este juego está más cerca de estos dos que cualquier otra cosa ahora estaba pensando yo y a mano para terminar que es curioso que teniendo el estudio una sede en Zaragoza donde se han hecho además me contaba el otro día nuestro amigo Fraun muchos experimentos por ejemplo con el comportamiento de la sangre que está muy conseguido en este juego que a nivel técnico es una burrada este juego en muchas cosas por ejemplo han estado haciendo pruebas en ese estudio y han hecho la captura de cómo se comporta la sangre cuando la tiras contra una pared o cuando la rompes y desgarras una bolsa de sangre y cosas así para ver cómo eran las salpicaduras y todo eso cómo es posible que teniendo un estudio en Zaragoza esté descuidado en lo que hemos comentado el tema del audio español y eso claro lógicamente ese estudio no se dedica a eso y viene de más arriba pero bueno esta idea me ha surgido por lo que comentaba los valores de producción son muy altos ha habido mucha gente trabajando en este juego se ven los créditos de hecho hay un montón de apellidos españoles también precisamente por esa sede que tienen aquí así que nada próxima cita con el terror espacial pues eso The Space Remake en unas semanas y vamos a ver qué tal le queda ese otro invento este cargo pues mantenido bajo el sello de Electronic Arts porque la IP es de EA y saltamos ahora a Japón a Square Enix y a Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion Manu sale la semana que viene el día 12 y bueno pues hay cositas que comentar de él porque es remake es remaster donde vamos a poner la vara al final en este sentido porque bueno yo para mí es remake aunque es verdad que mantiene y que todo el mundo lo sepa ya absolutamente todos los diálogos las cinemáticas las misiones secundarias los niveles como estaban estructurados todo 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 de un juego que era de PSP y eso le puede pasar cierta factura cuando ahora llega a plataformas grandes incluida Switch y bueno llega en un 2022 que no es 2010 y que y que cuenta como sabéis pues la historia de Zack en sus 7 años antes de Final Fantasy 7 en sus pasos por soldado y donde pues bueno el atractivo por si no lo jugasteis en su día es conocer la otra perspectiva y estar recibiendo continuamente referencias vemos a Sephiroth en otro momento vemos a Klaus o sea vemos a Eris vemos a Yuffie y y vamos a ver pues de donde sale todo esto digamos que fue como el el primer paso de todo lo que fue Final Fantasy 7 es un spin-off es un producto complemento no hace falta jugarlo para disfrutar del remake del remake de Rebirth y de como se llama el siguiente pero aquí queda pues bueno como un productito más de toda esa amalgama de cosas que quería sacar Square Enix para celebrar los 20 años de Final Fantasy 7 y para celebrar y generar pues bueno un transmedia absoluto en todas las plataformas estilos y formatos hasta juegos de móvil nos vienen camino como sabéis hasta Battle Royale que ya cierra servidores pero lo intentaron de todo alrededor de Final Fantasy 7 Remake eso es de hecho Javi mira justo la dicotomía que tú comentabas antes sobre si es un remake o una remasterización sobre ello le preguntaron a Nomura no hace muchos meses y él señaló que incluso en el seno de la propia Square Enix había dudas al respecto de cómo llamarlo porque por un lado justamente el juego no cambia a nivel argumental a nivel de animaciones a nivel de escenas relacionadas con la historia CGI incluso pero claro a nivel gráfico está rehecho por completo entonces yo lo catalogaría con lo que nosotros siempre hemos dicho de remake gráfico aunque sí con un pequeño asterisco porque hay que señalar que se han tocado bastantes cositas sobre todo al respecto del gameplay el gameplay en sí el original el de PSP era una amalgama de cosas que no sabías muy bien si el juego se colocaba en el combate por turnos o se colocaba en el action RPG porque claro por un lado sí que podías mover al personaje libremente pero por otro las acciones que tú seleccionabas las hacías de tal manera como tú lo podrías hacer en un combate por turnos de este modo yo creo que se parecía más a Final Fantasy XII que cualquier otra cosa en este caso ¿qué te encuentras? en este caso te encuentras una influencia muy grande de Final Fantasy VII Remake con respecto a este juego ¿por qué? porque ahora mismo por ejemplo la habilidad de ataque ya no la seleccionas conforme la seleccionabas antes donde en este caso el protagonista Zack atacaba como si fuera un autómata tan autómata como puede ser un personaje de acción por turnos aquí no aquí puedes esquivar puedes bloquear puedes incluso atacar hacer combos pero de una manera que lo controlas tú directamente con los botones que están asignados para ello en el propio mando entonces a mí esto es lo que me parece que mayor valor añadido se le ha podido hacer al viejo más allá por supuesto que sí del apartado gráfico y que funciona realmente bien porque ya no solo es que dentro del combate en sí tengas la libertad de moverte conforme tú quieras que se hace sobre todo muy satisfactorio tan satisfactorio creo yo como en el remake sino que incluso han podido restarle no importancia pero sí presencia tampoco presencia sino el hecho de que era muy intrusivo el OMD el OMD que es el onda mental digital que era la traga perras que había en el juego de PSP que lo que te permitía era que dependiendo de la combinación de personajes que te aparecía en este caso Zack podía hacer una acción u otra podía tener un límite o podía tener unas habilidades constantes por ejemplo no consumir magia o ser inmune etcétera etcétera que podía decantar la balanza del combate a tu favor siempre a tu favor en este caso a mí siempre me gustó mucho este sistema aunque es aleatorio y hay mucha gente que esto no le mola pero dependiendo de las cosas que te aparecían te forzaba a utilizar por ejemplo unas materias en lugar del ataque directo o invocaciones o cualquier otra cosa entonces me parecía una adición bastante interesante sobre todo para forzarte a emplear la mayoría de habilidades que tenías a tu disposición y lo que te iba tocando además Manu le daba la vuelta a muchas situaciones donde tú decías vale perdido esto ya está perdido esto ya está perdido de repente pum te toca el límite de no sé quién y pum y el otro llega el sefirot da tres espadazos tal y estaba muy bien yo te digo una cosa para mí la gran novedad y el gran acierto y el gran me lo compro de Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion es decir de este juego que sale ahora de este remaster remake remake gráfico es que no se ponga en medio de la pantalla eso y pare todo claro porque eso era horroroso o sea cada vez que te salía clic clic te salía algo en medio de la pantalla se paraba todo ahí eso se queda arriba a su rollo tú ya ves así de reojito lo que te has llevado y lo utilizas o no y tal y le da un dinamismo a los combates bueno eso y poder saltar también las animaciones de límites y de cosas así que antes te las tenías que comer entera como un buen Final Fantasy antiguo todas esas animaciones de ataques especiales te las comía anda que no te gusta saltarte a ti me encantan las cinemáticas tú ya sabes que a mí un salteo me encanta yo vivo para ir rápido en la vida como aquí con ritmo como en reconectados fíjate que yo eso ni lo valoro porque como yo soy fiel a ese tipo de animaciones tú te las tragas enterita claro yo me lo trago por completo como se van haciendo los círculos en el suelo como viene del cielo el rayo forma parte del disfrute de hecho si no fuera por esos impuls visuales para mí perdería muchísima magia este tipo de juegos y por eso yo siempre mantengo las cinemáticas hasta el final tanto sean de historia como sean de combate pero desde luego lo que hace más disfrutable en este caso las batallas acaba siendo justamente eso que esos momentos de interrupción ya no están ahí ya no se hace tan tedioso el hecho de que la máquina en ese momento te saque tres siete o la cara de Sephirot tres veces o la de Angie o lo que sea y te aparezca en pantalla y ahí pierdas una serie de segundos que en ese caso sí que no te dan ningún tipo de información adicional y no son útiles son cosas muy de juego de consola portátil pero también de otra época que aquí se han eliminado lo que pasa es que el juego en sí la estructura de Final Fantasy VII Crisis Core está hecha y está pensada para consumirse en portátil y eso es algo que no se ha podido corregir porque no es un remake puro si hubiera sido un remake puro sí que nos hubiéramos encontrado con un sistema de emisiones diferente y no tan lineal y segmentado o también con un sistema de emisiones secundarias que no fuera tan homogéneo y tan pobre tanto a nivel de escenarios como de contenido como de desafíos y es que tú lo ves y tiene esa apariencia en su estructura de partidas cortas me cojo un bus con la PSP y me echo un par de secundarias que me duran poquito o mira creo que este tramo de la sección principal como el metro tarda una hora de ir de punta a punta pues a lo mejor me la puedo hacer porque al final Crisis Core para ser un Final Fantasy VII era bastante corto lo que pasa es que justamente ahora con las mejoras en este caso de agilidad en el combate como también el hecho de que el personaje en el escenario se mueve mucho más rápido se ha cortado bastante la duración del juego yo creo que en unas 10-12 horas se puede completar perfectamente eso he leído a otros compañeros que 18 horas el original y 10-12 este claro correcto ahí se le ve todo el tiempo que perdíamos viendo circulitos en el suelo y rayos que ven en el cielo no no pues fíjate que en mi caso que no he evadido ningún tipo de estas cosas y la duración es esa porque vas al grano sobre todo si no te entretienes en este caso con secundarias que no te motivan en absoluto pero al final el gran problema de Crisis Core es que es un juego viejuno con una apariencia renovada con un aire de Final Fantasy 7 Remake que le sienta bien con además a nivel gráfico unos 4K60 frames robustos y que hacen que el disfrute sea ágil pero que no casan con el hecho de sentarse en el sofá enchufar la Play 5 y ponértelo en la tele y ver que es lo que ocurre no es un juego que se diseñó para consola portátil para PSP y en este caso se ha traído aquí sobre todo para intentar cerrar un poco ese círculo que se está produciendo con el remake de Final Fantasy 7 con el primer Final Fantasy 7 Remake y con Rebirth que saldrá próximamente y de esta manera sobre todo creo yo acercar a gente que no pudo disfrutar de Crisis Core en su momento este juego que sí que lo va a poder hacer ahora y en ese caso sí que me parece una buena elección pero fíjate tú decías al principio que bueno esto se puede disfrutar aunque no hayas jugado a ningún Final Fantasy 7 a ninguno es decir porque tenemos el original las remasterizaciones el que me tenemos un montón de Final Fantasy 7 pero es que te diría que es que no hay motivo para jugarlo si no has jugado a Final Fantasy 7 no no claro yo hablaba de la gente que no lo haya jugado en su día porque no tenía PSP pero si esto si no tienes en tu cabeza la historia de Final Fantasy 7 Midgar y todo el rollo y lo que pasa luego y lo que vamos a ver en Revit no tiene absolutamente ningún sentido de hecho el gancho de este juego el motor que tira de ti el que te hace querer seguir jugando es ver la siguiente cinemática ver cuántas referencias hay a ver que han hablado de Cloud a ver que han hablado de Claro claro por supuesto de hecho hay reflexiones que en ocasiones yo creo que llevan a error que es el hecho de pensar que como es una precuela de la empresa jugarlo primero no 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 y en absoluto las cosas yo creo que siempre se tienen que jugar o se tienen que ver en el orden de creación efectivamente porque cuando se crean estas obras no se está pensando las posteriores son las posteriores las que a partir de lo que has hecho se intentan rearmar con ciertos cabos sueltos que se han quedado entonces no tiene sentido jugar a esto primero que a Final Fantasy 7 Remake entonces cuando ya has jugado a Final Fantasy 7 o a Remake sobre todo creo que a los originales porque este juego por cierto no cambia absolutamente nada de lo visto en el original aquí no hay nada argumental distinto el final continúa siendo un final tan espectacular y tan bueno como lo fue el original no hay ningún tipo de cambio con respecto a la historia es decir no acaba siendo un producto dentro de Final Fantasy 7 Remake ya me entendréis todos aquellos que habéis jugado a esta primera entrega del proyecto Remake de Final Fantasy 7 entonces al final la motivación principal acaba siendo lo que tú dices saber más sobre Zack ver su conexión con Aeris ver de dónde sale la espada tan icónica que luego hereda Cloud ver si aparece o no aparece Cloud que por supuesto aparece y ya lo sabéis muchísimo esto al final acaba siendo cultura popular porque justamente Zack es el maestro de Cloud ver también Sephiroth y ver cómo se articulaba y cómo funcionaba en este caso Sinra siete años antes de que se produjeran los sucesos que aparecen en este caso en Final Fantasy 7 entonces el trabajo ya te digo en general está bastante bien sobre todo a nivel gráfico porque ya no solo es lo que yo te comentaba que modelados de los personajes totalmente rehechos escenarios también rehechos rendimiento alto ojo no es la misma calidad que Final Fantasy 7 Remake que había dudas al respecto está por debajo pues mira yo nunca he tenido dudas desde que vimos la primera vez este juego desde que lo vimos te dije va a estar muy por debajo a nivel de aunque sea en Real Engine también en Real Engine 4 y todo como Final Fantasy 7 Remake va a estar muy por debajo porque se le veía ya en los primeros planos y sobre todo se ven los escenarios porque claro esto era un juego de PSP entonces los escenarios son un desierto un campo guarro no es el mercado muro de Midgard entonces claro no le dejan lucirse y no hay tantos polígonos no hay tantas texturas ni hay nada por mucho que lo pase en todo en Real Engine si había tres chabolas en un sitio pues tres chabolas va a haber y si estaban hechas con 15 polígonos pues con 15 polígonos van a estar porque están lejos eso está claro no han podido subir mucho ahí porque los escenarios eran lo que eran yo sí que es verdad a mano que y perdona que te interrumpa otra vez lo que me llama la atención es como las cinemáticas antiguas CGI se han traído aquí se han reescalado y conviven con las cinemáticas con el motor del juego en este caso con Unreal Engine es decir da una sensación ahí de que no todo el juego está hecho con el mismo motor claro es que se ve y de que no tiene la misma estética al final una CGI que una cinemática in-game que no sé qué tal ha sentido tú eso pero es muy muy curioso es es todo un experimento vamos a ver a mí me ha parecido cutrillo porque una vez rehaces todo no rehacer esto yo sé que es muy caro porque las CGI son extremadamente caras pero queda muy desdibujado tenían que haber pasado la CGI a este motor para que todo tuviera una coherencia visual sobre todo porque las CGI donde los protagonistas aparecen en primer plano y les ves las animaciones faciales y demás quedan muy extrañas con respecto a lo que es el modelado en 3D actual que compite realmente ya a las alturas en las que estamos y aunque no esté al nivel de Final Fantasy 7 Remake compite con las CGI de hace tantísimos años entonces en este caso a mí es una decisión que puedo llegar a entender a nivel de costes pero que desde luego el resultado final para el usuario es un poco desalentador porque hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra te saca del juego me parece a mí porque las CGI al final hubo una época sobre todo en los 90 en las que la CGI reforzaba la espectacularidad del propio juego porque en ese momento era imposible llegar a ese nivel de calidad visual que te permitía las CGI pero hubo un periodo de tiempo sobre todo a principios a finales de la primera década de los 2000 y principios a partir de 2010 y tal que había ahí un conflicto entre hasta qué punto usar las cinemáticas cuando ya los modelados escenarios y demás en tres dimensiones se acercaban a un nivel muy alto y las cinemáticas al final te podían romper con lo que es la inmersión del juego y en este caso yo creo que ocurre eso ocurre esa pérdida de inversión esa ruptura en este caso con lo que tú estás sintiendo en la propia pantalla así que no me parece una decisión muy acertada pese a que el rescalado está bastante bien es decir me sorprende el nivel de calidad que se ha logrado obtener con cinemáticas que desde luego yo no pensaba que pudieran verse del trabajo original a ese nivel pero ya te digo no salgo a mí que me haya gustado en absoluto pero por lo que te estaba comentando antes ya no solo a nivel visual sino a nivel también en este caso de audio lo que es la banda sonora por cierto ha sido totalmente regrabada y se notan muy bien los matices de la música compuesta de nuevo y grabada de nuevo al igual que el doblaje que tanto en inglés como en japonés se ha vuelto a grabar con los mismos actores que en su día participaron en este proyecto y que desde luego se nota en este caso sí que contribuye a que el acabado tenga un tono más completo y de mayor calidad ya te digo el único pero en este caso son las cinemáticas y que también en este caso en lo que son los modelados nos han tocado las animaciones entonces que es lo que ocurre que si la boca de Zack o de Aeris se movía tres o cuatro veces en una conversación pues aquí se vuelve a mover tres o cuatro veces entonces claro o que giren como torretas que está hablando con un personaje y de repente esto me acuerdo que ya llamaba la atención entonces porque era un poco chusco está hablando con un personaje y le habla alguien por detrás entonces se gira así como una torretilla en plena cinemática que no hay animación de giro y todo eso que podríamos esperar aunque sea en Real Engine 4 exacto entonces todo este conjunto de cosas a mí lo que me hace pensar es que a no ser que seas fan de Final Fantasy 7 y obviamente quieras revisitar Crisis Core o no hayas tenido la oportunidad yo no me acercaría a un juego de estas características pero si no lo jugaste es obligatorio si no lo jugaste porque vamos a ver no estamos reparando en esto pero tiene una historia tiene una magia tiene unos momentazos tiene un final como tú dices espectacular y yo creo que todo amante de Final Fantasy 7 si no lo jugaste esta es la mejor versión por solo porque te puedes saltar las invocaciones pero no porque por lo de la tragaperra y por todo lo que está comentando Manu todas las mejoras no y sobre todo porque a nivel argumental es un juego extremadamente emotivo es decir Crisis Core lo que te llena es un vacío que hace necesario que se vuelva a llenar en este caso el dar una información que yo creo que es necesaria para entender bien lo que es Cloud y lo que es Final Fantasy 7 en sí y todos los sucesos que acontecen y sobre todo porque Zack es un personaje de Final Fantasy que no da rabia es decir la mayoría de ellos son taciturnos son un poco emos siempre tienen algún trauma y la personalidad de Zack es la caña es un tío que es alegre que siempre está haciendo bromas que transmite positividad que la manera en la que tiene de intentar alcanzar sus objetivos yo que sé transmite muy buen rollo a pesar de que a nivel de historia todo sea extremadamente sencillo pero ver como en este caso haciendo el paralelismo con Cloud como de ser un miembro de soldado de segunda asciende a primera y quiere llegar a convertirse en un héroe y tiene de referente a Sephiroth y ve que es lo que ocurre a Angel que es su mentor y sobre todo como termina toda esta aventura como es ese final es lo que realmente te tiene que motivar a jugar a Crisis Core pero claro para ello necesitas haber jugado a Final Fantasy 7 necesitas tener un tipo de puente tendido en este caso a nivel emocional con la saga para poder disfrutar en este caso de Crisis Core de otra manera no hay ningún tipo de motivo para meterte en esta entrega además eso sí mi crítica en este lado visto sobre todo que acaba siendo un remake gráfico que se tocan cosas del combate que le vienen muy bien pero tampoco hay muchos cambios más allá y que todo es en el terreno gráfico me parece que el precio podría haber sido un poquito un poquito más escueto es una burrada a mí no esto no tenía que haber salido hace 59,90 o sea es que ni son 60 euros de lanzamiento que me parece que es excesivo para lo que es el juego que yo os digo es que si vas al grano es que pueden ser 12, 13 horas o entre 10 y 13 horas como mucho y no es un remake de todas todas se agradece lo que se ha cambiado se aplaude pero a precio completo en la vida tendría que haber salido es como el Unsane Trilogy o el Spiro la trilogía de Spiro es un remake para mí en ese punto más la Unsane Trilogy que cambiaba el sistema de guardado y que cambiaba también algunas cosas de lo que llaman por cierto me gusta que no lo hayas utilizado porque a mí no me gusta tenemos que encontrar más una palabra para esto calidad de vida sí no lo has utilizado y tenemos que encontrar algo a mí no me parece que sea exactamente eso pero bueno que cambian cosas que lo hacen más ágil que lo hacen más cómodo ¿vale? y más jugable hoy y más asequible en todos los sentidos entonces sí esos juegos Crash Bandicoot Insane Trilogy salió a 39,90 esto tenía que haber salido a eso a mí el precio completo me parece una barbaridad y de hecho así como os digo que si os gusta Final Fantasy VII y no habéis jugado a Crisis Core este juego está muy bien también os digo que os esperéis a que baje de precio la verdad y mientras tú estabas con Zack y compañía pues yo he estado encima de Dragon Quest Treasures los tesoritos de Dragon Quest que es un juego que está a cargo del mismo director que está con Dragon Quest XII se le ve en muy buena forma y que y que tiene de protagonistas a Eric y a Mia que si te acuerdas son los hermanos de Dragon Quest XI los del pelo azul bueno esto iba a ser un Dragon Quest Monsters y se le nota tiene muchas cosas de de ello además tiene el mismo productor también y y rescata mecánicas de lo que es la subserie Monsters y es un Dragon Quest que como decíamos antes con Final Fantasy VII te tiene que gustar mucho Dragon Quest vale porque es verdad que funciona como una especie de Pokémon he visto por ahí bromas del Pokémon bueno de este año porque puedes capturar a los monstruos de hecho aquí en vez de una Pokémon le tiras una piedra amistosa y entonces se une a tu equipo es un juego es un juego de RPG con toda la ley vamos como todo Dragon Quest debe ser y y que tiene los combates de acción pero de acción de machacar un único botón prácticamente y donde de hecho es muy fácil donde todos los combates te lo suelen resolver los tres monstruos que llevas de compañero o sea que al contrario que en Pokémon que los cazas los metes en la Pokédex y solo te valen para combatir los que estaban en tu equipo inicial en el caso escarlatepúrpura los seis aquí vas todo el rato cambiando los tres compañeros que vas teniendo y además te sirven también para para explorar el mundo porque un Pokémon te hace de montura y puedes moverte más rápido otro te permite volar o planear y utilizar corrientes de aire para llegar a sitios que no podría llegar los limos que son los slimes vamos de toda la vida de Dragon Quest las bolitas azules estas las sacas y te permite botar y saltar muy alto y de esa manera poder escalar superficies a las que no llegas de manera normal entonces como que vas utilizando las habilidades de los de los distintos monstruos que se van uniendo a tu equipo y que vas cazando por así decirlo lo que pasa es que el juego se llama Treasures porque lo que tenemos es una historia de piratas de los dos niños protagonistas pues bueno intercalándose el protagonismo digamos para encontrar tesoros y van a una especie de islas flotantes el juego es como de cinco o seis mundos abiertos pero por estancias es un poco como era Arceus que no es mundo abierto limpio sino que está todo interconectado y hay pantalla de carga entre uno y otro digamos pues puedes ir viajando a unos y a otros mundos y ahí tienes que buscar los tesoros algunos son como de la trama principal y otros son pues como opcionales y secundarios con todo esto vas subiendo de nivel tus monstruos también y en definitiva tiene todo lo que nos gusta un JRPG y un aspecto por cierto muy colorista muy cuco un juego que sale en PC y en Switch solo y bueno buscar tesoros es la mecánica principal lo haces con una brújula lo haces con pistas lo haces con fotos de un rincón concreto unas fotos que te dan los propios monstruos lo que pasa que es un poco guarro esto también me hubiera gustado que estuviera hecho de otra forma porque esto de ir a un sitio que sale en una foto un plano detalle de una esquina de una lugar y he pasado por ahí me suena lo vimos por ejemplo en Super Mario Odyssey aquí es un canteo porque cuando te estás acercando de repente sale un brillo increíble y sale del subsuelo un cofre y se pone ahí elevado para que lo cojas ya es como que no te deja ese juego o lo que tenía hacer la Breath of the Wild con las fotos ¿te acuerdas aquella foto que te ponía una foto de un sitio y te decía encuéntralo y tenías que andar ahí a ver este ángulo es esta columna no aquí es un nenúfar en un lago no pero pues eso aquí se rompe por eso porque a medida que te vas acercando de repente sale un brillo de colores y sale el cofre ahí el juego es muy fácil tiene muchas hogueras todo el rato para dormir y descansar y no son como en el Dark Souls aquí en las hogueras no se reaniman todos los bichos otra vez ni nada de eso entonces lo que te decía en combate tú estás machacando un botón haciendo cuatro cosas puedes esquivar y eso es una acción RPG sí como si fuera yo que sé Kingdom Hearts pero echo de menos más combinación y tal y tus compañeros te lo hacen todo y a la que conoces un poco las fortalezas y debilidades de los monstruos que te equipas contra los monstruos que te enfrentas hay combate en mano que te puedes quedar quieto que te lo hacen todo es que no te tienes ni que mover porque además el enemigo va a ir a por ellos también y eso y se enzarzan ahí te lo resuelven entonces lo he encontrado un poquito sencillo sí que es verdad que a lo mejor en el tramo final se pone la cosa bastante más difícil entiendo pero me parece que Dragon Quest debe aspirar a otra dificultad y Maxime cuando tiene tantos juegos a su espalda ya todos sabemos jugar a Dragon Quest que es como además lo más tradicional de lo tradicional en cuanto a combates por turnos en este juego no pero en la serie principal sí sabéis se refiere entonces bueno pues está muy bien resuelto un juego cuco un juego que puede entrar bien a los que sean muy de Dragon Quest igual que pasó con el Builders por ejemplo te acuerdas que funcionaron muy bien y que hasta tuvo una segunda entrega es un poco esto en Japón será una locura y será una epilepsia al juego pero es verdad que a mí a día de hoy con tantos JRPGs como tenemos especialmente en Switch todos los de Square Enix un año donde hemos tenido Triangle Strategy o sea hay tanta cosa que no me no me termina de entrar comprarme esto ahora digamos pero está bien resuelto está bien hecho y al final pues es un enfoque diferente a lo que suele ser por supuesto vuelve a verse muchas cosas de Zelda Breath of the Wild porque es un juego basado en la exploración donde tienes que organizarte donde tienes que ponerte tus puntos de interés y donde voy a ir allí a ver que hay allí a ver que hay aquello cazo a este lo hago lo otro o sea como en Pokémon Scarlet of the Wild hemos visto cosas de Breath of the Wild aquí también en el Den Ring también es decir empiezan ya a llegar los juegos donde vemos mecánicas o vemos la forma de entender los espacios abiertos que tenía Breath of the Wild ¿no? así que eso te cuento Dragon Quest 3 no es para ti yo creo no tienes mucho pendiente como meterte en esto pero es muy colorido y se mueve muy bien en Switch desde luego Javi por lo que tú me estás contando y por lo que yo he visto desde luego que no es para mí sí que me llama por cierto la atención el tema este del multijugador ¿no? en el que tú puedes esconder los tesoros a otras personas y tal cuéntame cómo va exactamente a ver eso ha quedado un poco en terreno de nadie yo esperaba también más mecánicas ahí como poder generar retos para amigos y invitarles a pero al final es cierto que no es importante no aporta y el grueso del juego por supuesto está en el modo historia ¿no? la historia está bien contada pero es súper previsible también como se espera de Dragon Quest también mano porque es que si lo piensa Dragon Quest al final es la franquicia de JRPG más anclada y conservadora que puede haber o sea es el enfoque o la perspectiva la vista de los japoneses y de Akira Toriyama por cierto el dibujante de Dragon Ball haciendo una nueva genialidad a mí me encantan sus dibujos y su forma de trazar y de pensar y de diseñar monstruos y todo bueno pues es su perspectiva de los japoneses sobre la fantasía medieval de los dragones y mazmorras y princesas y castillos entonces que es al final una una cultura europea ¿no? entonces basado en eso en mazmorras en mecánicas muy de toda la vida o sea que tú ahora que estás preparando el especial de Final Fantasy has jugado en Final Fantasy 3 en Final Fantasy 4 cosas más pioneras más vanguardistas que algunas de las cosas que se ven en Dragon Quest ¿no? entonces como que ya este Treasures pues bueno entiendo que se centra en la historia entiendo que los personajes sean previsibles entiendo que veas que el personaje que te va a traicionar tiene ya un dibujo una forma de los ojos en que se ve que es un poco malo no sé es un juego que juega a los clichés y por eso te digo que ya no nos sorprende a los que venimos de vuelta pero es que Dragon Quest en Japón yo creo que es más importante que Final Fantasy o sea es una auténtica religión lo de esta serie y entonces todo este spin-off pues lo que te digo como builders como monsters y como todos los que saquen que no vayan dentro de la saga principal pues funcionará muy bien y hay gente que se siente muy agradable son juegos un poco Walsong Games de estos se sienten muy agradables jugando a Dragon Quest porque sienten que todo funciona muy bien que es muy cuco que es muy cute en gráficos y ahí si puede entrarle bien pero vamos ya te digo que el online no va a ser el peso pesado que podía haber sido que yo en un momento lo entendía hasta casi como hostia esto es casi un multijugador solo que le han metido en Modestoria por complementar no 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 Modestoria es el principal con todas las de la ley vamos cerramos reconectados número 15 de la sexta temporada un programa hecho en dos partes como os decíamos al principio y que esperamos pues que os haya gustado con los reviews del momento y con los anuncios del momento y con las polémicas de los Game Awards del momento y en fin que ha salido un día y de tarde pero que ha merecido la pena Manu Jimeno este cierre lo estamos grabando también mientras sigues enfermo así que nada gracias por todo tu esfuerzo como siempre y nos escuchamos la semana que viene yo no sé si la semana que viene te la voy a dar libre porque tienes mucho curro tú y vamos a ver cómo te vas encontrando pero bueno vamos viendo que nos escuchamos pronto y eso sí el 19 lunes a las 8 de la tarde repito que ahí sí que no me faltas al gran ranking del año vamos a ver ahí qué invitados se vienen qué juegos sorteamos y sobre todo cuál sale para nuestra gente el juego del año eso es eso es que la semana que viene grabamos ese especial de Final Fantasy y la voz me tiene que aguantar que hoy a duras penas lo he conseguido tengo la garganta en estos momentos totalmente destrozada y hay que reservarse para ese especial que tantas ganas tenemos de hacer Pedro y yo y que esperamos ofreceroslo antes de que termine el año así que nada no desgasto más mi voz Javi y nos vemos como tú muy bien dices y al menos tú y yo ese lunes 19 a partir de las 8 que estaremos haciendo el gran streaming del año para Reconectados el gran streaming sobre los mejores juegos del año 2020 así que Javi hasta ese lunes venga hasta ahora cuídate bien Manu y yo aprovecho para saludaros a todos los Patreons a los que hacéis posible con vuestra aportación con vuestra ayuda desde solo un euro al mes eso ya para nosotros es muchísima ayuda pues que podamos seguir adelante con Reconectados que podamos acceder a los juegos que no nos envían nos los compramos que podamos acceder a los juegos que o sea compraros los juegos para los sorteos que podamos hacer al final todo lo que vamos haciendo aquí todos los gastos que podamos tener y sobre todo pues seguir adelante con el proyecto ¿no? un saludo especial como siempre a nuestros Patreons de nivel 3 a nuestros Patreons VIP que van a tener 9 papeletas a final de temporada para ese sorteo de una consola nueva generación estás a tiempo si nos estás oyendo te lo estás pensando bueno pues un saludo grandísimo para Lord Darkser El Sofá Gamer Rubén Canales Jack Salvador Guerrero Leonardo Garibay Joaquín Martínez Ramses O'Keefe Sadovi 1 Dukelele Pedro Amoraga Álex Riesgo V Jorge Paulo Ángel Cloud Nefilgrin Sacamuela Super Saiyan Adriano Bicho Eldel Bar Chapo Mauro Pastorino Alan Saez Josu Larios José Antonio Ramos Garru Garanday David G Saúl River Langa GL Jonathan Contreras Manchego Jorge Rodríguez Cata Starkov Rivian Ercamud Minería 51 Solari 21 Etur Bujito Totoro Javi PG Álex García Carlos García Alastra Álex Beppo Jesús Prieto Antonio Camí Salvador Escrivá Pepe Lésar Andrés Montero Adama Traoré Sergio Benítez Alberto Escolano Alfredo Gil David Hernando Marcos Rodríguez Rodríguez de la Cruz Héctor Rojas Toto M Miriam Héctor JP Jesús Vega Cuántico Mitch Niaus Tor 36 Petocum Miguel Pérez Neo Parker y Sergius Snake Como siempre decimos un saludo gigante a ellos un saludo gigante a todos los que nos oís los que comentáis en e-books en redes sociales donde queráis y lo dicho la semana que viene estaremos ahí claro que sí con un nuevo podcast sin mano pero ya me buscaré yo aquí un buen suplente un saludo chao chao chao